¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ponte al Día. Arrancamos ya el programa de hoy, 26 de abril, Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido, desde las calles, donde tienen lugar diversas manifestaciones en este sentido. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria, Arguiña Águila. Buenas tardes, estamos a escasos minutos de que comience esta concentración. Lo hará con unos 60 segundos de silencio y posteriormente se le da un manifiesto por parte de Yomaira García. Se pretende con esto concienciar de los daños que generan el ruido y también la contaminación acústica sobre las personas. En unos minutos les contamos más aquí en Ponte al Día. Y vamos a seguir hablando de ruido, concretamente el que tienen que soportar los vecinos de la zona de Mesa y López en Las Palmas de Gran Canaria. Escucha. Ruido que se desprende del ocio nocturno en las inmediaciones de la calle Montevideo, en la capital Gran Canaria, cada fin de semana. Los vecinos aseguran que es prácticamente imposible conciliar el descanso y el bienestar y que está afectando seriamente a su salud. Isaías Santana ha estado con ellos. Sí, los vecinos de esta zona de Las Palmas de Gran Canaria, por Mesa y López, están hartos de tener que soportar cada fin de semana el infierno del ruido. No se sabe ya qué hacer. No, la verdad es que no, estamos bastante cansados de esto y sobre todo la falta de colaboración del ayuntamiento que nos ayude para poder un poco atenuar todo este problema que tenemos aquí. Hoy estaremos con estos vecinos. Les contaremos más detalles, como siempre, en Ponte al Día. Pues sí, tal día como hoy, el ruido será el eje central de este programa, pero además, como siempre, le vamos a dar espacio a nuestro sector primario. Y para ello, vamos a pisar la Granja Ara, en Santa Úrsula. Allí se especializan en productos lácteos de cabra y oveja canaria. Hasta allí se ha ido Cristina González. Hasta Granja Ara hemos venido a conocer sus distintos tipos de yogures especialistas en leche de cabra, que además van a ser esta especialidad que probaremos hoy. Tanto el queso especial moon como el minero con ceniza. Si como lo oyen, no se lo pierdan en unos minutos, se lo enseñamos aquí en Ponte al Día. Enseguida estamos ahí, un sector primario que engloba a la agricultura y a la ganadería de nuestras islas, que viven momentos de incertidumbre ante la crisis que soportan. El gobierno central les va a conceder una rebaja de hasta el 25% en el IRPF y que podría beneficiar a 12.600 profesionales de las islas. Enseguida lo veremos con detalle. Y en clave de sucesos, este que van a ver es el momento en el que agentes de la Policía Nacional detenían a cinco personas por haber asesinado, apuñaladas a un joven en Arrecife, el pasado 21 de noviembre de 2022. Este, como ven, es el momento en el que los agentes efectivos de la Policía Nacional detenían a esta persona implicada precisamente en el asesinato de este joven. En unos minutos hablaremos con los agentes que intervinieron en este operativo. Y más cosas, el 27% de los canarios sufre dolor crónico, muchas veces sin un diagnóstico claro y le supone un verdadero calvario. Todo esto y más lo vemos a la vuelta, hasta ahora. Hasta ahora. Un 27% de los canarios sufre dolor crónico. ¿Y tú estuve un año? Joder, he tenido dolores crónicos, además estoy el día 9, me tienen que mirar, el día 9 tengo cita en el hospital porque estoy súper mal y no saben de qué. Supuestamente del riñón. Además, casi un tercio de los afectados desconocen las causas. ¿Cómo es el día a día de una persona afectada? A continuación les damos todos los detalles aquí, en Ponte al Día. La producción textil es responsable de la contaminación del 20% del agua potable. Los químicos usados en la fabricación de nuestras prendas están provocando un daño irreparable en nuestro planeta. ¿Sabe cuáles son los tejidos que más contaminan? ¿Usa usted ropa de segunda mano? A continuación les damos todos los detalles aquí, en Ponte al Día. Enseguida hablamos de esa contaminación que produce nuestras prendas, las prendas que llevamos a diario, pero vamos a hablar de otra contaminación, la acústica. Este 26 de abril es el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido y fíjense que según la Organización Mundial de la Salud, es el segundo factor ambiental que más alteraciones provoca en nuestra salud, incluso llegando hasta la muerte. En algunos puntos del archipiélago se suceden distintas manifestaciones en este sentido. Estamos en las palmas de Gran Canaria, Arguiña Aguila. Sí, aquí estamos a unos minutos de que comience la concentración. 60 segundos de silencio es lo que va a haber en estos momentos. Y después una posterior leída de manifiesto por parte de Yomaira García. Tenemos aquí a los vacinos, todavía no han llegado todos y en unos minutos les podremos contar más. Bueno, ahí estamos, esa imagen en directo, precisamente en una de las concentraciones en este día en el que se conmemora la concienciación sobre el ruido. Esta es la señal que nos llega desde las palmas de Gran Canaria. Vamos a estar muy pendientes a este tipo de convocatorias a lo largo del día en diferentes puntos del archipiélago. Pero ahora es momento de hablar de nuestro tiempo y más que mirar al cielo, mirar al termómetro, porque parece que suben las temperaturas. Y si no, que nos lo cuente Adrián Cordero, al que ya echábamos de menos. Bienvenido, compañero. Bienvenido a tu casa. Chicos, muchas gracias. Sí suben las temperaturas, vaya que sí suben. Hombre, tenemos dos o tres grados más con respecto a lo que teníamos ayer. Pero claro, ya venimos de valores bastante elevados, por lo tanto hoy es muy probable que ya alcancemos por primera vez esos 30 grados, por primera vez en este episodio de calor. Porque lo cierto es que ya los habíamos alcanzado en este año 2023, pero no en este episodio. Hoy sí, hoy sí llegarán esos 30 grados, sobre todo lo harán en Gran Canaria, en Lanzarote, en Fuerteventura. No esperamos que lleguen a esas temperaturas en La Graciosa, pero sí, hoy día de calor, aunque también les digo que comparado con lo que tienen en otros puntos del país, casi casi que nos podemos dar con un canto en los dientes, porque calor de récord en muchos puntos de España. Bueno, ni tan mal en Canarias con lo que están soportando en la península, así que yo creo que nuestras ventanas afortunadas hoy vienen más afortunadas que nunca. Yo creo que sí, yo creo que hoy somos muy afortunados de vivir donde vivimos. Es verdad, es verdad que tenemos calor, pero nada que ver con lo que tienen otros puntos del país. Así que hoy, nuestras ventanas más afortunadas que nunca. Vean. Con la que está cayendo en el resto de España, la verdad es que hoy nuestras ventanas son, más que nunca, afortunadas. Es cierto que vienen acaloradas, pero al menos en la costa del Alicio sigue refrescando la cosa, como por ejemplo en las canteras, donde un día más amanecen con nubes bajas. Hacia el interior la cosa cambia, y en medianías de Gran Canaria es probable que los 30 grados vuelvan esta tarde, con algo de calima. Sea como sea, solo desde nuestras ventanas afortunadas podemos disfrutar de este atardecer en Tejina. De lo que no tenemos noticias es de la lluvia, y así seguirá siendo durante varios días más, porque miremos en el plazo que miremos, no asoman vientos húmedos en el horizonte. Al menos podremos disfrutar, también desde la ventana, de estos preciosos cielos de noche. Qué bonita, qué bonita está la luna estos días, y desde luego, bueno, pues claro, con esta situación de tiempo estable que tenemos, pues la podemos disfrutar todos los días. Por cierto, que está además en conjunción con Venus, así que verán la luna y un puntito debajo, ahí tendrán a Venus. Poquitas nubes en Gran Canaria esta mañana, se nos agarran al norte, enseguida se nos retiran, y por la tarde, calor, calor de verdad, con 30, 31 grados, por ejemplo, en puntos de medianía. Esta imagen corresponde a Telde, algo de viento, pero no tanto como el que hemos tenido en días pasados. Y también, como tenemos esas nubes altas, Pedro, Wendy, pues esos cielos anaranjados, que muchas veces vemos, reflejan muy bien la luz del sol, y bueno, pues también le dan ese punto especial a nuestras ventanas afortunadas de hoy, que siempre pueden seguir mandándonos. Claro que sí. Oye, ¿y a dónde pueden enviarlos? Pues como siempre lo pueden hacer a nuestro número de WhatsApp, que ya lo están viendo aquí en pantalla, el 683-636-182, y si no, Adrián Cordero, pues a nuestras redes sociales. A las redes sociales, que estamos en Twitter y en Instagram, en ambos casos la cuenta es la mía, la misma, arroba Ponte al Día RTVC. La mía no, a la mía la pueden mandar también, que también me mandan muchas cosas a la mía. También podríamos recordar. También, también, Adricor barra baja Fer, si lo quieren apuntar. Oye, ventanas afortunadas y rinconcitos. Hay rinconcitos, que además ya se nos echa encima el puente, seguro que como mucho el lunes, mucho seguro que libran, y además tenemos ese 3 de mayo también, que es fiesta en muchos puntos, así que ya, planes para disfrutar. Por ejemplo, en la isla de Tenerife, con este rinconcito que nos llega desde Masca. ¿Qué tal amigos de Ponte al Día? Les mando este rinconcito mío, en la zona de Masca, al noroeste de la isla de Tenerife. Ahí donde ven, ahí al fondo, se ve la isla de la Gomera. Y estamos disfrutando de un bonito atardecer, que nos deja estampas, como esta. Saludos, amigos. Bueno, qué maravilloso rinconcito, voy a decirlo así, rinconcito, que le encanta a nuestro director, Efren Hernández, que diga rinconcito, y es que el rinconcito es de él. Entonces, con más motivo... Nos resultaba familiar esa voz que escuchamos por aquí. Algo nos sonaba por aquí, a ustedes en casa no, pero nosotros lo tenemos aquí, aquí todo el rato, con mucho cariño. Bueno, ahí estaba ese rinconcito de Efren en Masca, la isla de Tenerife. Nosotros seguimos avanzando con más asuntos y vamos a hacer un viaje, un viaje de millones de años, de miles de millones de años, cuando todavía el universo estaba en formación. Y se trata de un impresionante proyecto en el que están trabajando en el Instituto Astrofísica de Canarias. Sí, está colaborando, es impresionante lo que se está consiguiendo. Estamos hablando del telescopio James Webb. Es el telescopio más potente que jamás se haya producido. De hecho, habrán escuchado mucho hablar del Hubble, que nos ha dejado imágenes impresionantes. Pero este lo que nos está permitiendo hacer es un viaje en el tiempo. Un viaje porque es capaz de ver tan lejos que está viendo cómo fue el universo en sus primeros momentos. Pero mucho mejor que yo lo va a explicar ya nuestro invitado de hoy, que ya nos atiende en directo. Estamos hablando con Ismael Pérez, del Departamento de Astrofísica de la Universidad de La Laguna. Muy buenas tardes, Ismael. En primer lugar, yo decía un universo primitivo. Creo que en torno a 650 millones de años tienen esas siete últimas galaxias que ha detectado este telescopio James Webb. Hola, buenas tardes. Pues lo has contado muy bien. Realmente es un viaje en el tiempo que yo creo que ni nos lo imaginábamos. No sabíamos que iba a ser con tanto detalle y poder llegar tan lejos. Prácticamente cada día hay una nota de prensa sobre el telescopio espacial James Webb de diferentes proyectos. Y estamos muy orgullosos de haber formado parte del equipo que trabajó en estos datos concretos de una galaxia diminuta cuando el universo era muy joven. Las hay ya más lejanas, pero no tan pequeñas como esta. Ismael, muy buenas tardes. Tengo que mirar la chuleta que tengo por aquí porque veo tantos millones de años y es que a muchos nos puede parecer muchísimo 650 millones de años. Pero lo cierto es que se está llegando a retroceder más de 13.000 millones de años en el tiempo. Estamos observando, por lo tanto, el origen del universo. Sí, la astronomía es una máquina del tiempo. Nos permite ver el pasado. Y es lo que estamos haciendo con los telescopios. Estamos intentando llegar a observar la formación de las primeras estrellas y las primeras galaxias. Y bueno, es el comienzo y hay muchísimos resultados ya y los seguirá viendo. El James Webb ha sido resultado de un desarrollo tecnológico de varias décadas, pero realmente ha valido la pena. No hay ningún otro telescopio ni en tierra ni en el espacio que pueda competir con el web. Ismael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un tema complejo, pero para que lo podamos entender tanto aquí como en casa, ¿estos nuevos descubrimientos podrían poner patas arriba la teoría que tenemos sobre el universo? Por ahora creo que no. Lo que sí nos indican es que hay procesos que no habían sido predichos por los modelos teóricos cosmológicos y que estamos empezando a ver. O sea, tipos de galaxias que desconocíamos y tiempos en su formación diferentes de lo que pensábamos. Ismael, en el caso concreto de Canarias, ¿cuál ha sido la aportación de la Universidad de La Laguna de este departamento de astrofísica también? Bien, nosotros estamos colaborando en varios proyectos y en uno de ellos buscábamos supernovas en galaxias amplificadas por lentes gravitacionales. Y este campo concreto contenía una de esas supernovas que estamos estudiando y se publicará en unos meses. Pero la capacidad de espectroscopía multiobjeto del James Webb nos permitió hacer otras investigaciones y este es el resultado de esos otros proyectos. Ismael, pues muchísimas gracias. Cuando tengamos esos resultados volveremos a contactar con usted, por supuesto, porque es fascinante y además es impresionante. Siempre lo decimos cuánto se contribuye al conocimiento astronómico y astrofísico desde aquí, desde Canarias, con esa gran tradición que tenemos. Muchísimas gracias por habernos atendido hoy en Ponte al Día. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Oye, por cierto, también lo bien que se observa el cielo desde nuestra tierra. Es que es un privilegio. Lo que tenemos en Canarias es un privilegio. Vamos a abrir nuestra ventana del sector primario, si les parece, y lo hacemos hablando de un yogur elaborado en Canarias, 100% ecológico y de leche de cabra. Otro privilegio. También. El sector primario que tenemos aquí en Canarias, otro privilegio, por supuesto, con productos tan especiales y tan espectaculares como, por ejemplo, este que nos llega hoy desde Santa Úrsula, en la isla de Tenerife. Ese yogur elaborado 100% con leche de cabra y, además, 100% ecológico. Es muy útil. ¿Es muy útil para qué? Porque hay gente que puede ser alérgica a una lactosa concreta, a la leche de vaca, y, por lo tanto, en la leche de cabra y en los yogures de leche de cabra encuentran una excelente alternativa. Pero mucho mejor que yo nos lo va a contar Cristina González, que ya se encuentra en esa finca de Santa Úrsula. Buenas tardes, Cristina. Sí, hasta Santa Úrsula, al norte de la isla de Tenerife, hemos venido a conocer la granja Ara. Ya está todo preparado aquí, ya están trabajando desde por la mañana, ancor expósito. Al principio, 200 cabras, pero se han reinventado. Sí, nosotros nos vimos sometidos a la presión urbanística y nos fabricaron justo al lado y tuvimos que quitar los animales. Lo que hacemos es compramos a un chico de aquí de Lordaba, la leche y la transformamos toda aquí. Casualmente es el hermano de Davinia. Aquí tenemos a Davinia también trabajando por detrás, pero quiero centrarme en este yogur. Yogur natural de leche de cabra. Ustedes se dedican, son especialistas en la leche de cabra y oveja. Solo leche de cabra, nada de oveja. Solo cabra, nada de vaca ni de otras especies. Es una oferta para aquellos que también son, que no pueden tomarla, ¿no? La de vaca o la de oveja. Sí, nosotros empezamos con la idea de hacer queso fresco y yogur natural. Nos quedamos ahí y luego vimos que había una demanda, que muchos padres, había muchos niños intolerantes a la proteína de la leche de vaca y nos pedían yogures de sabores. ¿Qué tiene de especial la leche de cabra para que ustedes ofrezcan un yogur artesanal? Es nuestro, digamos, las cabras están aquí prácticamente con los aborígenes. Entonces también es una leche que es la más digestiva. Los gordos de grasa son más pequeños que la leche de vaca y es mucho más sana y más digestiva y nutritiva. Ahora mismo estamos con la leche líquida, pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que cuaje, para que coja forma y esto se pueda consumir? Nosotros empezamos sobre las cinco y media, seis, pasteurizamos artesanalmente con caldero y luego bajamos la temperatura a 45 grados, echamos el fermento, envasamos y ya directamente a las estufas durante cuatro, cinco, seis horas. Ancor, ¿podemos decir que este yogur es más sano que el que se comercializa en cualquier supermercado? Sí, además está hecho aquí. Menos kilómetros, no tiene que venir de Península, no tiene que venir de Alemania ni de ningún otro lado, sino fabricado en Santa Úrsula directamente para la isla de Tenerife. Y además ustedes promueven el sector primario que es fundamental aquí en las islas. No se vayan porque tenemos sorpresa, tenemos una sorpresa que les vamos a descubrir más tarde y que tiene relación con la leche, pero en este caso el queso, que es especial también. Quédense. Oye, Cristina, nos quedamos esperando por esa sorpresa. Como nos gusta nuestro sector primario, nuestros productos hechos aquí y si son ecológicos, muchísimo mejor. Adrián, comentabas antes el tema de las alergias a determinadas lactosas, precisamente luego, más adelante en el programa, abordaremos ese asunto, las alergias y las intolerancias en nuestra sección de nutrición. Pero hasta ahora, 12 y 22, es momento de conocer esos titulares de la previsión para el día de hoy. Vamos a conocer esa previsión que viene con calor, eso ya lo hemos dicho. Bueno, arranco y arranco con malas noticias porque el titular es calor duradero, ¿vale? Va a durar bastante este episodio de calor, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en la península, donde va a tener un golpe muy fuerte, pero después enseguida van a bajar. En Canarias nos va a tocar esperar hasta que las temperaturas nos den un respiro. Vamos con los detalles ya, como siempre, con esos titulares de la previsión hasta el jueves 4 de mayo. Probablemente no notemos un respiro en las temperaturas. Irán subiendo un poquito, un grado bajarán dos, pero en definitiva seguiremos con esos valores que van a estar en torno a dos, tres o cuatro grados, por encima de lo habitual, durante, como decimos, los próximos siete días. Pero también es verdad, y aquí ya sí que les voy a dar una buena noticia, que el calor no va a ser extremo, no va a ser como ese episodio que tuvimos a finales de marzo, que sí que nos llevó a valores récords en gran parte del archipiélago. En esta ocasión las máximas siempre se moverán en torno a los 30 o 32 grados. No esperamos, por lo tanto, picos de calor tan fuertes como los que han tenido en otras partes del país. Ayer Córdoba batía su récord con más de 36 grados en un mes de abril, que se dice pronto. Y por cierto, están viendo tres iconos de islas, la de Gran Canaria, la de Fuerteventura, la de Lanzarote, también en La Graciosa, serán seguramente las tres islas más afectadas. Es decir, la provincia más oriental será la que sí que tenga algo más de calor. No quiere decir que en la provincia occidental no lo vaya a hacer, pero seguramente esas temperaturas de 30 o 32 grados se darán con mucha más probabilidad en esas islas orientales del archipiélago. Estos son los titulares, Wendy, Pedro, después ya los detalles con más profundidad en la previsión. Después lo hablamos largo y tendido. Adrián, que nos queda programa por delante. Eso sí, lo mejor para combatir estas altas temperaturas, un buen baño en la playa. Hombre, chapuzón. Por favor. Un buen chapuzón. Pues atento porque Naomi Vera, que es muy lista, de hecho yo me voy al paseo de la playa a las vistas, en Los Cristianos, en Tenerife, porque allí vamos a irnos hasta el Beach Club Casa Playa para cocinar hoy en nuestra gastro. Ahí la estamos viendo, a Naomi, un rico tartar de atún rojo con erizo. Naomi Vera, ya estamos preparados ya para verte ahí con las manos en la masa, en la cocina. Oye, son de la musiquita también, ¿eh? Pues sí, Wendy, Pedro, además hoy cocinamos con unas vistas privilegiadas porque fíjense, estamos a tan solo unos metros de la playa aquí en el Beach Club Casa Playa y me acompaña ya Itobal Rodríguez, que es el chef de este restaurante, un restaurante a pie de playa. Y hoy además te vamos a cocinar algo muy fresquito para días como el de hoy, que hace mucho calor, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a preparar, Itobal? Buenas tardes, Naomi. Estamos aquí, pues vamos a preparar nuestro plato estrella, que es el atún rojo patudo. Nosotros conseguimos este atún, fue el primer atún de la temporada, lo compramos nosotros aquí en Casa Playa. Y a través de ese impulso que tuvimos con el atún rojo, pues nos hemos hecho, pues, bastante famosillos con este platito. Hombre, me imagino, y es que además le vamos a preparar en tartar, ¿verdad? Con yema... De erizo. De erizo. Es que casi nada, ya veo que tenés por aquí todos los ingredientes preparados. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que lleva ese platito? Pues por aquí tenemos ya todo lo que es la mesa en plaza preparada. Tenemos una salsa de ponzu, que es una vinagreta japonesa a base de soja y yosu. Tenemos una emulsión de kimchi, que es una salsa a base de col fermentada. Tenemos las huevas de nuestros erizos de costa. Que precisamente creo que también lo tenemos por ahí el erizo, ¿verdad? Lo tenemos por ahí el erizo. Oye, me imagino que además esas huevas lo que hará es darle ese toque de frescura al plato, ¿verdad? Ese toque espectacular que al final te hace que en la boca sientas el océano, que es donde vivimos. Madre mía, qué buena pinta. Qué bien me lo estás vendiendo y todo, ¿vale? Bueno. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Continuamos por aquí con un ají amarillo. Esto es una sal de oro, una sal Maldon de oro. Madre mía. Plato VIP hoy, ¿eh? Tenemos nuestro chip de papa bonita. Sí. Que le da ese toque crujiente. Y terminaremos con la lima y las siete especies japonesas, que es el shishimi togarashi. Veo que es un plato que además los condimentos pues tienen un toque asiático, ¿verdad? Sí, tienen un toque oriental. Un toque de difusión en la que transmitimos aquí en Casa Playa. Venga, pues vamos a ello. Vamos a ponernos ya con las manos en la masa, como quien dice, ¿y con qué empezamos? Pues empezamos con este tataki de atún rojo, ¿vale? En el cual cortaremos en cuadritos. Madre mía, además se nota que está fresquito porque es que según vas cortando va saliendo ese filete. Que madre mía, que pinta tiene ese atún rojo para tú. Para un día de calor, ¿verdad? Totalmente. Me dirá. ¿Va cómo van saliendo esos filetitos así? Pues como ves, vamos cortando con unos cortes perfectos para que quede bien presentado en el plato. Es muy importante. Yo normalmente lo hago en trocitos grandes para que el protagonista del plato sea el atún, para que no se envuelva con los demás ingredientes, ya que es una materia prima muy fresca y tenemos que apreciarla y darle el valor de nuestras islas. Sí, porque precisamente aquí en Casa Playa apuestan mucho por el producto de cercanía, de kilómetro cero, ¿verdad? Sí, no. Bueno, ya tenemos por ahí el atún bien fresquito. Entonces tenemos el atún cortadito, con sus daditos, como le comentaba. Un centímetro más o menos. Sí, un centímetro. No que no sea ni muy pequeño ni tampoco que no era. Entonces ya lo vamos a ir poniendo en el platito. Vamos a ir emplatándolo. Perfecto, madre mía, Wendy y Pedro. Qué pinta tiene este atún. Y es que nada más, no lo hemos puesto solo, sino el atún y ya me están dando ganas de comérmelo. Bueno, y a continuación lo que iremos haciendo es ir, pues, alineándolo, poniéndole todos los condimentos. Vamos con la salsa de ponzu, ¿verdad? Con la salsa de ponzu, ¿cómo lo echamos? Naomi, vamos a seguir avanzando en los pasos y luego tocará probarlo, pero hay que ser paciente en la cocina. Y todo el que está desesperada por probar, ya. Pero sí, primero hay que cocinarlo, primero hay que cocinarlo, claro que sí. Tenemos la salsa ponzu por aquí. A continuación le pondremos tres puntitos de esa emulsión de kimchi. Tres puntitos será mucho, poquito más o menos. Tú indícame, a ver si me voy a pasar y todo. Tres puntitos, ¿me dejas ayudarte? Sí, 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 venga, perfecto. Se los ponemos así. Porque tampoco quiero pasarme, a ver si luego vamos a darnos un toque muy picante. Un toque muy picante, ahí está, Naomi. Es muy importante tener el equilibrio del plato. Tres puntitos nada más, fíjense, que parece mucho y al final... A continuación lo que le daremos es el toquito de esta sal maldon de oro, ¿vale? A ver, que quede ahí bien saladito. Y ahora... Poceremos las huevitas de erizo. Venga, perfecto. Si tú quieres las voy a ir presentando, presentamos alrededor del plato. Yo no estoy muy hecha la cocina, ¿eh? Bueno, pero yo te ayudo. Así tal cual está. Así. Ponemos una por aquí. Muy bien. Otra por aquí. A darle ese toquecito de frescura. ¿Las ponemos todas y todas? Sí. Hombre, ya que estamos, tiramos la casa por la ventana, ¿no? Y Tobal. La casa en la playa. La casa en la playa. Vamos. Y Tobal, no sé si nos escucha. Te escucho. ¿A qué sabe el erizo? Es decir, esto que estás poniendo. Porque claro, yo que no lo he probado, me gustaría saber a qué sabe. Si es dulce, si es salado, si es... No sé. El erizo lo que sabe es muy amar. Sabe al agua del mar, todos sus jugos concentrados. Entonces cuando tú te metes eso en la boca, te da un frescor y te envuelve lo que es el sabor del atún, te transporta a lo que es el mar aquí, donde nosotros nos encontramos en casa playa y es pues nuestro cometido en este plato. Como si nos bebiéramos un vasito de agua de mar. Ahí está, como si nos bebiéramos un vasito de agua de mar. No hayas evocado. Como si nos bebiéramos un vasito de agua de mar. Así tal cual, ¿verdad? En la punta. Justo en la punta. Venga, vamos para allá. Un poquito, un poquito. A lo mejor me pasé. Ahí está. Venga, perfecto. Ahora cogeríamos unos chips de nuestra papa bonita. Vamos allá. ¿Y por dónde los colocamos? Se los colocaríamos de esta manera para darle siempre volumen al plato. Claro, es que esto de emplatar pues también tiene su cosita, ¿no? Tiene su arte. Vamos a ver, vamos emplatando ahí con esos chips de papa bonita. Además, papa que es muy nuestra, muy canaria. Muy, muy canaria. Y de hecho es reconocida porque cuando la cortamos tiene ese color amarillo y ya lo vemos ahí en el chip que también tiene pues ese color intenso amarillo. Para hacer esos chips, ¿cuál es la técnica? Hay que cortarlo como muy finito, ¿no? Sí, la técnica es cortarlo muy finito y hacerlo en una temperatura entre 150 y 160 grados en aceite de oliva 04. Además vemos que prácticamente son transparentes. Transparentes, es un cristal. Es como si consiguieramos hacer un cristal. Madre mía, qué buena pinta. Y bueno, ¿por último qué nos queda? Por último nos quedaría colocarle la salicornia, que sería esta alga del mar, ¿vale? Esos brotitos. Esos brotitos que le darían pues este jardín que nosotros... Esto ya digamos un poco para poner el plato bonito, ¿no? Sí, para... Además del sabor, para alegrarnos la vista. No, también nos aporta bastante sabor. Ah, pues mira, estupendo. Entonces. Madre mía, qué buena pinta tiene esto. Terminaríamos con estos brotes. ¿Estos de qué son? Estos son unos brotes de albahaca. De albahaca. ¿Vale? Madre mía, qué rico. Y le pondríamos nuestra lima con el sashimi togarashi, porque a la hora de mezclar el plato y los condimentos tendríamos que exprimir esa lima con esas especies y es lo que le daría el conjunto al plato. Pues bueno, ya lo tendríamos hecho. Ya lo tendríamos. Fíjense qué cosa más sencilla Wendy y Pedro y qué rico va a estar esto. Yo me tengo que animar a probarlo y todo. Hombre. Qué menos, ¿no? Te invito a probarlo. Venga, pues vamos allá. Vamos a coger un poquitito. Principalmente acuérdate que tenemos que coger la lima, exprimirla en el plato y después lo... Vamos a ver si nos ayudamos un poquito del tenedor. Ahí está. Ahí está. Y ahora pues moveríamos... Perfecto. Vamos a colocarla, bueno, vamos a dejarla por aquí que así da también un poquito de sabor y mezclamos todo, ¿verdad? Sí, lo mezclamos todo. Venga, vamos a mezclarlo todo. Esto me da una pena cuando ya destrozamos el plato. Hay que se vea, vaya mezclando todos esos sabores. Pero es que claro, es que si no, es que si no, no, cogemos el sabor del plato Wendy y Pedro y aquí hay que probarlo como es, con todo su sabor. Perfecto. Yo estoy, Lelita, mirando el plato. Ya lo tendríamos listo, ¿verdad? Es hipnotizada. Vamos a ver si podemos coger un poquito de todo. A ver. Vamos a ver. Atún. Las huevitas de erizo que tenemos por aquí y un poquito de chip de papa bonita. Oye, con esa estampa en la playa de las vistas, ese platazo que hemos hecho hoy. Esto es una maravilla. Y sobre todo es lo que decías, es esa emulsión de ese contraste de sabores y además que es como si tú estuvieras bebiendo un buchito de mar. Y qué mejor que hacerlo, pues aquí, en un sitio tan privilegiado como este, con estas vistas. Bueno, y Pedro, yo me quedo por aquí, aprovechando, puedo seguir. Oye, Naomi, te invitamos a que sigas comiendo, siga disfrutando del plato. Pero bueno, ya que estás, enséñanos un poquito la estampa de la playa de las vistas, con el tiempo que hace hoy, con ese mar en... Bueno, no sé si es tan calma, yo creo que sí, pero queremos ver un poquitito. Bueno, apetece a priori ir a la playa con esa imagen. Es tan calma, la verdad, hace un día precioso, fíjense además el solecito que hace, no hay nubes, está el cielo prácticamente despejado. Sí hay un poquito de viento, pero bueno, que es una brisita en el mar, que además nos va a ayudar muchísimo, pues a quitarnos ese calor que hace, porque es que además podríamos alcanzar temperaturas de 30 grados. Y fíjense, pues también la estampa que tenemos aquí en Casa Playa, un sitio de verdad único para venir a disfrutar, a tomarse algo y a comer algo rico también, ¿verdad? A pie de playa. A pie de playa. Bueno, nunca hemos dicho, esta sería vuestra casa en la playa. Bueno, Wendy, Pedro, yo les prometo que les llevo un poquito de esto a plató, ¿vale? Un poquitito. Oye, te tomamos la palabra, Naomi, cuidado con eso. Gracias, y gracias a Itobal también por ese maravilloso plató que hemos realizado hoy en la Playa de las Vistas. Oye, qué lugar para pasar el día de hoy con esas temperaturas que empiezan a subir, que nos decía Adrián. Bueno, 12 y 33. Vamos a ver en qué están trabajando nuestros compañeros de Canarias Radio. Eugenio González, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Pedro. Hola, Wendy. Aquí seguimos. No nos hemos ido a la playa. Aquí seguimos en la redacción, en la sombrita, trabajando para el programa esta tarde, tarde o temprano. Atención al dato que acabamos de conocer y que esta tarde vamos a profundizar. Cada 11 minutos muere una persona por una enfermedad asociada al tabaco. De esta cuestión hablaremos hoy. También en este Día Internacional del Perro Guía vamos a hablar sobre esta cuestión y teniendo en cuenta un dato que nos hace llegar, ojo, con distraer a los perros guías cuando van acompañando a esas personas que lo precisan. Hoy vamos a hacer también especial hincapié en este acto de no distraer a los perros guías. Luego ya en tiempos de conversación, será en torno a las 4 y 5 de la tarde, vamos a conversar con un periodista que fue director del periódico El País, Antonio Caño, y que está en Canarias para presentar su libro. Lo presento esta tarde, el libro llevado por título Digan la Verdad. Luego, en tiempos de risas y fiestas, ya en hora de risas y fiestas, pues nos iremos a Galicia porque vamos a hablar, lo leo, de los furanchos. Los furanchos viene siendo, Wendy y Pedro, los guachinches canarios. Pues allí, en Galicia, se llaman los furanchos. Y vamos a hacer una similitud o también buscar en lo que se parecen y en lo que se diferencian los furanchos de los guachinches. Haremos ese ejercicio de tarde con Fran Baraja. Y en cuanto a la pregunta de hoy miércoles, tiene que ver con el sonido, con el ruido también en este día donde se conmemora esa concesión por el, es decir, no hacer demasiado ruido porque no viene bien para nuestra salud. Hoy preguntamos si en la zona donde usted vive es especialmente ruidosa o no lo es. Esta es la cuestión que hoy planteamos a los oyentes. ¿Vive usted en una zona ruidosa o silenciosa? Esta es la pregunta, Wendy y Pedro. A ver. Por suerte, no. Lo único que se escucha, bueno, algún coche ahí esporádico, pero no es relevante. Y los pájaros, hay muchísimos pájaros. Es un ambiente saludable. No es mucho tráfico ni muchísimo menos. Me sumo, me sumo a lo mismo. Afortunadamente vivo en una zona muy tranquila donde se escuchan los pajaritos y donde no hay ni ruido de tráfico, ni de ocio, ni de nada. Y eso, pues quieras o no, la salud lo agradece. Eugenio, ¿te sumas también a este grupo de vivir en zonas tranquilas? Sí, también. Aunque en la zona que vivo, que también es tranquila, que también escucho mucho pájaro, hay un colegio cerca. Y colegio, guagua, transporta, hay momentos en los que a lo mejor, bueno, en fin. Pero solo un ratito. Luego ya la naturaleza lo invade todo y vivo en una zona donde tampoco hay mucho ruido. Bueno, pues nos alegramos por ello porque al final la salud también lo nota bastante. Sí, hay gente que lo pasa muy mal. Gracias, compañero. Muy buena jornada. Hasta mañana, gracias. Adiós. En la radio pública, ya saben, ustedes también pueden estar al tanto de la actualidad. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero no sin antes recordarles que hoy vamos a hablar de dolor, porque casi nueve millones de españoles padecen dolor crónico y según alerta la Sociedad Española del Dolor, muchos de ellos no tienen un diagnóstico claro. Hoy lo vamos a abordar en Ponte al Día. Será la vuelta. Hasta ahora. Hasta ahora. Un 27% de los canarios sufre dolor crónico. ¿Y tú ves tú en un año? Joder. He tenido dolores crónicos, además estoy el día 9, me tienen que mirar, el día 9 tengo cita en el hospital porque estoy súper mal y no saben, bueno, no saben de qué, supuestamente del riñón. Además, casi un tercio de los afectados desconocen las causas. ¿Cómo es el día a día de una persona afectada? A continuación les damos todos los detalles aquí, en Ponte al Día. La producción textil es responsable de la contaminación del 20% del agua potable. Los químicos usados en la fabricación de nuestras prendas están provocando un daño irreparable en nuestro planeta. A continuación les damos todos los detalles aquí, en Ponte al Día. Sí, la ropa, la ropa que usamos día a día también contamina, lo vamos a ver aquí en Ponte al Día y lo que también contamina es la basura que muchos dejan en las playas cuando van a disfrutar, bueno, pues de un buen baño. Nos vamos a ir hasta la playa de las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife. Sara Sánchez, alumnos del Instituto Andrés Bello participan en una recogida de residuos con fines solidarios, ¿no? Cuéntanos. Pues nosotros ya estamos aquí con los chicos del Instituto Andrés Bello, como pueden ver están por aquí ya jugando, haciendo deporte. Vamos a hablar con uno de los chicos. Buenas, ¿qué tal? Oye, han trasladado el deporte que hacen, la educación física que hacen en el instituto aquí hasta la playa, ¿verdad? Sí, hoy es un día nuevo aquí en la playa haciendo ejercicio porque tenemos unos compañeros de LAMU desde Noruega y bueno, bastante bien aquí haciendo ejercicio. Están intentando salir un poquito, ¿verdad?, de la rutina y también enseñarles un poco a la isla, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y encima las Teresitas aquí en la playa, yo sé, bonita playa con las palmeritas y aquí a disfrutar. Y les ha cogido buen tiempo, muy bien. Nosotros vamos a seguir porque además también ya hablábamos que eran actividades deportivas pero también van a ser una recogida de basura. Estamos aquí con alguna de las chicas que están recogiendo basura. ¿Qué tal, cómo lo llevas? Bien. ¿Ha recogido mucha basura? En sí está bastante limpio, lo único que hay más basura son tipo colillas. Colillas sobre todo, ¿no? Oye, hay que cuidar nuestra paladalla, por favor, y no tirar las colillas, importante. Para ello están los alumnos hoy para ponerse a recoger y dar un poquito de granito de arena. Y aquí estamos con la profesora de estos alumnos y además una de las impulsoras de este proyecto. Buenas, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿este proyecto en qué consiste? ¿Por qué surgió? Bueno, pues yo soy la coordinadora Erasmus de Líneas Andrés Bello y bueno, la idea era hacer actividades que tuvieran fines distintos. En este caso estamos trabajando el deporte y también el tema del medio ambiente, la protección del medio ambiente. Y bueno, la idea era darle una vueltita más y conseguir un fin solidario. Nosotros solemos colaborar desde el instituto con algunas ONGs, entre ellas esta de Monkey Girl, que es una ONG canaria. Y ellos tienen un proyecto muy bonito que venía muy a cuento con lo que estamos haciendo porque ellos apadrinan estudiantes para que logren llegar hasta el instituto y puedan acceder a terminar sus estudios en el instituto y acceder a estudios superiores o universitarios. Entonces, nos parece buena idea que nuestros estudiantes pudieran apadrinar a otros estudiantes en las mismas edades, son de las mismas edades. En este caso vamos a apadrinar a Mónica, que ya hemos venido a recargar. ¿Cuánto tienen ya recaudado? Cuéntame. Ya tenemos ya para el primer año, que son 125 euros y el AMPA además también está haciendo unas rifas y demás. Esperamos conseguir los tres años para garantizarle que termine la etapa de secundaria y bachillerato y pueda acceder a estudios universitarios. En caso de que no lo consigamos este año, que esperamos que sí, pues el próximo año continuaremos desde Erasmus intentando apoyar este tipo de cuestiones y que Mónica pueda terminar sus estudios. Es muy buena estudiante y bueno, la idea es que consiga un futuro mejor que el que le espera si se tuviera que terminar en primaria y no poder acceder a las high school. Pues bueno, como ya ven, unas jornadas deportivas que además también combinan el cuidar el medio ambiente y así poder donar y poner un granito de arena a esta ONG. Sin duda ayudar, colaborar y mantener limpia esa playa de las Teresitas, que por cierto de pocas colillas deberían de recoger porque precisamente en esa playa está completamente prohibido fumar. Luego volveremos precisamente hasta esa zona con los estudiantes del Instituto Andrés Bello, pero hoy 26 de abril se conmemora el Día de la Concienciación sobre el Ruido y es por ello que no podemos pasar por alto la denuncia de muchos vecinos que tienen que vivir esta situación que van a ver cada fin de semana. Es el ruido que se desprende del ocio nocturno en las inmediaciones de la calle Montevideo en las Palmas de Gran Canaria cada fin de semana. Los vecinos aseguran que es prácticamente imposible conciliar el descanso y el bienestar y que está afectando seriamente a su salud. Casi 300 vecinos de la calle Montevideo en la capital Gran Canaria llevan años sufriendo este infierno cada fin de semana. Isaías Santana ha estado con ellos. Estamos con uno de los vecinos de esta zona de las Palmas de Gran Canaria, Mesa y López, en la calle Montevideo, que están sufriendo fin de semana, sí, fin de semana también en un ruido insoportable. No quieren dar la cara por miedo a represalia. Gracias por atendernos. Bueno, pues sí, estoy aquí los fines de semana, tenemos cuatro discotecas y es un poco, se hace bastante complicado. Muchísimos ruidos. ¿Se han intervenido por parte de las autoridades para que esto cese? Pues, hombre, se ha puesto, lógicamente se han puesto denuncias. El año pasado hubo bastantes denuncias policiales porque no es solo el ruido de la gente, también hay actos vandálicos. La gente destroza, hay destrozos de puertas, se han subido a los coches, tocan los timbres cuando quieren, luego ya es también la suciedad que dejan después al día siguiente. No todos son así, pero la mayoría no, hay mucha gente que no son cívicas y no saben comportarse por la noche. Y son hechos que se han denunciado. Sí, se han denunciado. El año pasado hubo un poquito de presencia policial, pero este año la presencia policial viene hasta unos días, luego se va y ya está. No hay colaboración por parte del ayuntamiento para poder solucionar y atajar este problema. ¿Por qué temen ustedes represalias? Hombre, no sabemos lo que puede pasar. Nosotros nos quejamos porque, claro, aquí hay empresarios, empresarios tienen mucho poder con muchas cosas y, claro, no estamos diciendo que todos sean iguales, pero aquí hay que cumplir, hay que cumplir con unos niveles de insonorización y hay que cumplir, pues, protegiendo el sitio donde está, que hoy en día que haya una discoteca en los bajos de un edificio residencial no tiene mucho sentido. Hay varios locales aquí de zonas de esto, de discotecas, bares, etcétera, que generan ellos el ruido, pero también las personas que salen y entran a ellos. Sí, claro, tenemos los dos tipos de problemas. Tenemos la congregación de cuatro discotecas, el Mister Bao, el Altar, el Bravia y un pequeño cafetería también que vende copas, acumula gente y luego aparte es que, por ejemplo, el Altar y el Bravia son locales que no están insonorizados correctamente, entonces también hay quejas de vecinos que se escuchan las músicas en sus casas. Entonces, no es solo el ruido de la calle, es también la falta de insonorización de ciertos locales. Para el resto de los humanos el fin de semana es el momento para descansar, pero para ustedes se convierte en el momento en el que menos pueden descansar. Pues sí, se hace complicado, está claro que es complicado poder descansar, muchos vecinos han tenido que cambiar ventanas y bueno, pues se apañan como pueden y poniendo denuncias y siguiendo a ver si el ayuntamiento nos hace un poco más de caso porque no colabora con esto. Algunos incluso se han marchado, ¿de aquí? ¿Algunos vecinos? Sí, creo que algún vecino ha dejado la zona por no poder soportar más el ruido. Muchas gracias por atendernos. Nada a ustedes por atendernos. La realidad que están sufriendo los vecinos de esta zona de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, este es el testimonio de estos vecinos que tienen que sufrir, pues bueno, esta contaminación acústica, sobre todo, especialmente los fines de semana. Y si usted quiere denunciar, pues ya sea esta situación, el estado de su barrio, algún problema vecinal o tiene simplemente alguna queja, pues le invitamos a que tome nota. En mi barrio no podemos dormir por el ruido de los bares de la zona. En el mío las carreteras son intransitables. Mi hermano tiene un restaurante que prepara unos platos increíbles. ¿A quién se lo contamos? Sí, nos lo puede contar a nosotros. Aponte al día. ¿Hay algún número al que podamos llamar o mandar un mensaje? Escríbanos a nuestro nuevo teléfono, 682-855-976. Aquí nos pueden hacer llegar sus sugerencias, quejas vecinales, problemas e incluso sus recetas para ir a cocinar con usted. Repíteme el número, porfa. Se lo decimos las veces que haga falta. Mándenos un WhatsApp al 682-855-976. Ok, me guardo el número. Pues ahí está nuestro número de WhatsApp, siempre disponible para todos ustedes que nos ven cada día aquí en directo en Televisión Canaria, en Ponte al Día. Vamos ya con nuestro sector primario, con la gente de nuestra tierra, de nuestro campo. Vámonos hasta Santa Úrsula, en la isla de Tenerife, Adrián, porque allí seguimos conociendo la granja Ara. Bueno, pues esa producción de queso, oye, un queso también como muy particular, tengo entendido, ¿no? Muy particular, muy, muy particular. De hecho, es un queso que es negro por fuera, pero delicioso por dentro. Está riquísimo y tanto es así que el año pasado ganó la medalla de oro en Agrocanarias. Lo conocen como el queso minero. Es algo absolutamente exclusivo, precisamente de esta quesería de Santa Úrsula y tiene ya todos los detalles que nos había prometido, además, una sorpresa a nuestra compañera Cristina González. Fíjense en el lugar con tanta magia en el que se hacen los quesos de granja Ara. Y es que, Ancor, vamos a dar una primicia, porque este queso tan solo lleva un mes. ¿Cuál es? Ese es el nuevo, es el Especial Moon, es una coagulación ácido láctica, lo mismo tiene un toque de roquefort. Aquí tenemos, hemos visto que incluso el empaquetado se ha ido a la luna. Esto es de otro mundo, como quien dice. Sí, sí, es un queso que te va a transportar los sentidos y queríamos darle esa imagen distinta, ¿no?, de los quesos. ¿Qué tiene de especial este queso? Porque aquí tenemos el naife preparado y hay que cortar. Sí, este tiene un toque de roquefort. Lo mezclamos y demás y es una maduración más larga que otros quesos. En vez de 10, 15 días que es los otros, pues a este le damos 20, 30 días. Pero es que además lo están viendo en cámara y estarán diciendo ustedes, ¿qué es esto? Es el queso, el minero. ¿Por qué es negro, Ancor? Esto es lo mismo, es una coagulación ácido láctica. Luego conseguí una ceniza que traigo de Francia, de uso alimentario, y lo que hacemos es cubrirlo y luego ya el modo, el propio modo, el Penicillum Candidum, lo cubre y lo deja totalmente blanco. Entonces tú cuando partes el queso vas a ver la lámina blanca del exterior, el hilito de negro y luego el blanco del queso. Realmente esta es la fase avanzada y así sería justo al incluir la ceniza. Sí. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué es lo más llamativo de este queso? Bueno, aparte de la forma, por espacio, nuestra quesería es súper pequeña. Nos inventamos hacer esto de esta manera, en bolas, y cubrirlo con algo, bueno, con la ceniza, a ver qué tal queda, y bueno, dimos el pelotazo, nunca mejor dicho. El pelotazo y además una oferta muy distintiva de ustedes. Vamos a probar, si te parece, Ancor, este queso, el Special Moon, que es el último que ha llegado, y ellos lo hacen con muchísimo cariño, fíjense, nosotros que somos unos amantes del queso, a ver qué tal está, sabor a roquefort, sea fuerte. Sí, un poquito está ahí, todavía le faltaría un poquito más fuerte, pero yo creo que así está para todos los gustos, no está ni salado, ni muy fuerte. Ancor, yo me animo, si quieres, cortame un poquito menos, porque esto si no, me voy a llenar para mi casa. El pelotazo de lo que es, sí. Aquí, vamos a probar a ver qué tal. Pensaba que sería más duro. Sí, 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 es suavito, tiene una textura, está ahí una cosa intermedia. Para nada de blandito, ¿eh? Con consistencia, y además está buenísimo. Ya les hemos hecho esta demostración de queso maravillosa, yo volveré a Ancor para probar el minero, porque me quedo con las ganas, así que muchísimas gracias por abrirnos las puertas de Ganjara. Nada, muchas gracias y disculpa, pero me faltó el vaso de vino, para acompañar el queso. Un vasito de vino también, estaría bien, también. Entonces ya sí que no vuelva a la redacción, ya se queda allí con el vaso de vino. Deja el vasito de vino, que está de servicio, ya habrá tiempo. Sí, 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 a esta hora todavía no. Qué buena pinta esos quesos. Sí, curioso, ¿eh? Espectacular, espectacular. Bueno, que se puede maridar perfectamente con una jornada un tanto veraniega como la que tenemos hoy, porque seguimos la de la lectura, la verdad que sí. Sí, yo creo que viene bien, el queso viene bien en cualquier situación, ¿eh? Es verdad que a veces lo asociamos más a los días fríos, a los días de invierno, pero el queso entra en cualquier día. Es en cualquier momento. En cualquier día. Y hoy, desde luego, bueno, lo estabas comentando, Wendy, jornada veraniega, pero veranieva de verdad que comprobamos ya en directo con nuestra compañera Naomi Vera en la Playa de las Vistas. Ahí te tengo, Naomi. Madre mía, qué espeso. Dale. Un día espectacular, Adrián, Wendy y Pedro. Pero fíjense cómo está prácticamente esta playa. Son muchísimas las personas que han venido a disfrutar, pues de un día que podríamos decir un tanto veraniego ondea esa bandera verde. Son muchas las personas que están tomando el sol, porque es que como ven, pues no hay prácticamente una nube y el mar es que encima está muy tranquilito. Voy a pedirle a mi compañero Carlos que me acompañe, porque oye, ya que estamos en la playa, habrá que ver cómo está el agüita, ¿no? Si está para darse un baño o no. Yo veo muchas personas que han aprovechado para darse un baño y yo al menos los piececitos me los tengo que mojar. Y como les digo, el mar está espectacular, muy tranquilo, vemos hasta un grupo de submarinistas que vienen a hacer submarinismo y esto está buenísimo, Wendy y Pedro. Fíjense qué maravilla. Un día de verano, de verano absoluto que hace aquí en el sur de la isla de Tenerife. A ver si ya me mojé completa, si es que yo lo sabía que me venía a mojarme los pies y termino, pues miren, con todo el pantalón mojado. Es que no te teníamos preparada para este directo. Pero sin duda, ¿dónde mejor se está? La verdad es que no. Me lo hubieran avisado antes y yo me hubiera traído un bikini, un bañador y me hubiera dado hasta un baño. Oye, Naomi, está fresquita el agua a estas alturas del año, en pleno, ya terminando el mes de abril. Está fresquita, está muy fría, está tibia. ¿Qué temperatura tiene? Está buenísima, Wendy. Ya te digo yo que para hacer esta época del año podríamos pensar que a lo mejor está mucho más fría, pero es que la verdad que dan ganas incluso de entrar en el mar, vemos a muchas personas que de hecho ya están aprovechando para darse un baño, barcos incluso al fondo fondeados en esta playa de las vistas, disfrutando de este día de playa y ya te digo yo que si me llegan a haber avisado unos minutitos antes, me hubiera traído el bañador, compañero. Ay, que no lo pensamos, Naomi, estás mojado ahí esos pantalones, pero oye, Sarna con gusto no pica, ya me gustaría a mí darme un chapuzón ahora en esa playa de las vistas. Con pantalones ya hace falta. Y con pantalones ya hace falta, claro que sí. Todos los azules de la playa se han fijado más clarito, eso tal, es que evoca a disfrutar de un día paradisíaco. La verdad que sí. La playa está perfecta. Sí. Qué maravilla. Mientras tanto nosotros seguimos aquí, claro que sí, acompañándoles a todos ustedes. Estamos recreando. Claro, bueno, ya habrá tiempo al fin de semana. 12.58, estamos ya al borde de la una de la tarde, así que es momento, pues Adrián, de conocer ya la previsión con detalle. Vamos con los detalles de esas temperaturas que se mantienen elevadas, pero también es cierto, como les decía hace unos minutos, que no van a subir demasiado de cara a los próximos días. Es decir, calor, pero va a seguir siendo un calor llevadero. Subidas de 1 o 2 grados volverán a bajar. De hecho, mañana tenemos dos comportamientos distintos. En las islas occidentales subirán un poco con respecto a las que tenemos hoy, en cambio en las islas orientales descenderán algo. Vamos ya con los detalles y empezamos precisamente por las islas occidentales, donde mañana las máximas se van a quedar en el entorno de los 28 grados, ¿vale? En este caso no esperamos los 30 grados, tampoco los esperamos hoy. De hecho, ya les digo que mañana serán incluso un poco más altas las temperaturas que las que tenemos hoy. En el caso de la isla de Tenerife, las más altas se darán hacia el sur oeste, también en la isla de La Gomera. Un poquito menos largas esas temperaturas, un poquito más cortas en la isla del Hierro. Allí nos quedaremos en torno a 26 grados de máxima, donde más calor haga, y también en torno a 28 grados en la isla de La Palma, especialmente hacia el Valle de Aridane. Por lo tanto, calor sí, pero llevadero. Y les decía al principio, nada que ver con lo que están teniendo en otros puntos del país. Y por cierto, un día más con nubes, con nubes bajas en el norte, solo en el norte a primeras y últimas horas. El resto del día cielo es despejado, pero ahí las hemos simbolizado, esos intervalos nubosos, insistimos, siempre en las vertientes norte de las islas. En cuanto a las islas orientales, ahí sí que el calor aprieta un poco más, sobre todo en la isla de Gran Canaria. Es allí, especialmente en su parte occidental, donde podemos alcanzar esos 32 grados de manera puntual, 31-32. Son temperaturas altas, pero no extremas como las que tuvimos a finales de marzo. En el resto de la isla, cerquita de los 30 también en muchos puntos, sobre todo en Medianías, y acercándonos también a los 30 en Lanzarote, especialmente en el entorno de su capital. En cambio, en Fuerteventura, las máximas se pueden quedar en torno a los 28, seguramente un grado menos que en Lanzarote. Calor también en La Graciosa, por cierto, mañana en torno a 28 grados. Y en el caso de las islas más orientales, con el cielo más despejado. Sí que es verdad que en Gran Canaria esperamos alguna nube baja al norte, pero tanto en Fuerteventura, Lanzarote, como en La Graciosa, el cielo mañana estará prácticamente despejado. Así que bueno, Pedro Wendy, un día idéntico al de hoy, como quien dice, pequeños cambios en las temperaturas, muy sutiles, y así nos vamos a quedar. Pero bueno, buenas noticias que ya asoman en el horizonte esos días festivos. Calorcito, sí, pero sin llegar a valores extremos, eso nos gusta, claro que sí. Gracias, Adrián, por esa previsión con detalle de las próximas horas aquí en Canarias. Es la una y un minuto en Canarias. Vamos ya con ese boletín informativo del Telenoticias 1, que llega, ya saben, como siempre, aquí a Televisión Canaria, a las 14.30. Paco Luis Quintana, ¿qué tal? Hola, Paco Luis. ¿Qué tal, Wendy y Pedro? También saludos, Adrián. Un besote, por cierto, también a María. Adrián, bienvenido. Ya han visto que vuelve con calor, al menos no tendremos el que están soportando en la península, pero ese calor ha obligado a los cabildos, estaremos, es uno de los asuntos del Telenoticias 1, a reactivar y a ponerse las pilas con la campaña contra incendios, porque se prevé, también hemos hablado con el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, se prevé un verano muy seco y la masa forestal, la que tenemos, está bastante seca y eso hace que el verano sea, bueno, peligroso. Por cierto, aquí ese sol, este calor que tenemos, es lo que persiguen y buscan muchos de los turistas que se deciden a pasar con nosotros sus vacaciones. Hoy veremos, bueno, la situación que se vive en uno de los tesoros naturales que tenemos, Masca, en Tenerife. Ya vimos la semana pasada, la anterior, la situación algo caótica que se respiraba en el Parque Nacional del Teide. Hoy veremos cómo de complicado es acceder a Masca por el trasiego que hay de guaguas, de vehículos particulares y de vehículos de turistas por una carretera que los que la conocen ya saben es muy complicada, con mucha curva y muy estrecha y también hay que añadir, pues bueno, que no siempre se hacen las cosas bien cuando se ponen al volante visitantes y también residentes. Operación en Lanzarote, policial, han detenido a cinco personas, están acusados los cinco de matar a un joven en Arrecife. Otra de las historias que les contaremos a las 14.30 y estaremos en Madrid, conexión en directo con el Congreso, donde esta mañana, bueno, para ver la crónica de lo que ha sido una mañana intensa en lo político, con rifirrafe, cruce de acusaciones potente entre gobierno y oposición en la sesión de control en el Congreso, el presidente Sánchez ha ido de inmediato a Moncloa porque ha recibido a Lula da Silva, el presidente brasileño. Bueno, pues de todo esto hablamos a las 14.30, les esperamos. Ahí estaremos fieles a la cita con los servicios informativos. Gracias Paco, Luis, que tengan una muy buena jornada. Y nosotros también retomamos el testigo para contarles que también hablaremos de esa operación, de esa detención que se llevó a cabo en la isla de Lanzarote, pero eso será en unos minutos antes, otro asunto que también está vinculado con agentes de la Guardia Civil en una operación conjunta con la Policía Nacional porque han desarticulado una organización criminal que se ha saldado con la detención de 12 personas. ¡Policilina! ¡Policilina, va, 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 va! Se trata de un clan familiar dedicados al tráfico de drogas entre la península y las Islas Canarias. Además de la detención de 12 miembros, se ha incautado 54 kilos de cocaína y cinco vehículos han sido modificados. Tiene todos los datos Carlos Bilbao. ¡Va, va, 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 va! Sí, buenas tardes. Golpe al narcotráfico en Canarias con esa operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil que se cerraba este martes después de meses de investigación al detectarse la reactivación de un clan colombiano de narcotráfico afincado en la isla de Tenerife. Utilizaban muleros, personas que introducían la droga desde Sudamérica en el interior de su cuerpo y la repartían por distintos puntos del territorio nacional. También operaban en las Islas Canarias a través de un segundo clan que escondía la mercancía dentro de 30 vehículos modificados que repartían por las islas. En total se han aprendido 54 kilos de cocaína y se ha detenido a 12 personas. Entran a la fuerza y desarticulan a una histórica narcoorganización criminal. Un entramado conformado por un clan familiar de origen colombiano que se dedicaba al tráfico de drogas entre Canarias y la península. Escondían la droga entre las paredes, detrás de los enchufes y hasta en vehículos modificados con huecos para la ocultación de las sustancias. Vean cómo ocultaban la droga en la puerta, en el maletero y hasta en los sillones. Algo que permitía realizar un gran número de viajes por vía marítima entre la península y las islas capitalinas. La operación finalizó con la detención de 12 implicados, así como la incautación total de 54 kilogramos de cocaína y más de 75.000 euros en efectivo. Y ya lo avanzábamos antes, presten atención. Este era el momento en el que agentes de la Policía Nacional detenían a cinco jóvenes por su presunta implicación en el asesinato a apuñaladas de otro hombre en Arrecife. ¡Policía! ¡Sale la vuelta! ¡Sale la vuelta! ¡Policía! ¡Sale la vuelta! ¡Policía! ¡Sale la vuelta! Conocemos más detalles con Sergio del Río, portavoz de la Policía Nacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, felicitarles por ese esclarecimiento. ¿Cómo han conseguido dar con esos individuos, con esa detención? Bueno, esta investigación se ha prolongado bastante en el tiempo. Tenemos en cuenta que el homicidio se produjo el 21 de noviembre de 2022 en la capital lanzaroteña y se hizo cargo de la investigación en el grupo de homicidios de aquí de la Espatura Superior de Policía de Canarias. Ha sido un proceso muy largo hasta conseguir identificar a los cinco implicados y además sabiendo que cuatro de ellos ya se habían ido de la isla de Lanzarote, a la que regresaron pensando ya que el crimen iba a quedar impune y fue el momento en el que fueron finalmente detenidos tanto los que se habían ido como los que permanecían en la isla de Lanzarote la madrugada del 19 de abril. Preguntarle, Sergio, si tienen claros los motivos por los cuales mataron a esta persona, supuestamente. Sí, supuestamente, como bien comentas. El grupo de homicidios ha establecido como móvil principal la venganza, puesto que todos los agresores forman parte de dos grupos separados que coincidieron para agredir de manera premeditada y violenta a este hombre, puesto que el pasado mes de noviembre habían tenido altercados con el fallecido de manera completamente independiente, puesto que por un lado se produjo una riña en un aparcamiento de la INES, en Arrecife, donde habían discutido, incluso llegaron a agredirse con armas blancas. Por otra parte, también se produjo otra discusión con un grupo también en Arrecife con el que el fallecido discutió e insultó de manera repetida y estos dos grupos se pusieron de acuerdo y agredieron como móvil, pues, como hemos comentado, de venganza, agredieron violentamente hasta que falleció este hombre, el joven de nacionalidad marroquí. Esos dos grupos, decía usted, que no se conocían entonces previamente, pero sí que mantenían ambos dos relación con la víctima, ¿no? Conocerse sí se conocían, ¿vale? No existía un víctima de amistad personal, pero sí se pusieron de acuerdo, por lo tanto establecemos que sí existía algún tipo de relación entre ambos, aunque no existiera una amistad, sí se conocían y además se organizaron para llevar a cabo la agresión. Sergio, ya para terminar, la información que ha trascendido sobre los detenidos es que se trata de personas de distintas nacionalidades. Sí, efectivamente, hay varias nacionalidades implicadas. Pues Sergio del Río, portavoz de la Policía Nacional, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aportándonos todos esos detalles aquí en Ponte al Día. Un saludo. Un saludo a todos. Buen día. Pues ahí está el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Vamos a seguir avanzando con más asuntos. Pasan nueve minutos de la una de la tarde. Lo venimos contando desde el inicio del programa. Este 26 de abril es el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido. Fíjense que según la propia Organización Mundial de la Salud, la exposición al ruido es el segundo factor ambiental que más alteraciones provoca en la salud. El 30,5% de los españoles asegura que sufre molestias por el ruido que procede del exterior de sus viviendas. Y fíjense, aún mucho más llamativo, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, provoca más de 12.000 muertes prematuras. Y es que el ruido también mata. El tráfico importante en las ciudades es la principal fuente de contaminación acústica. Incluso puede llegar a superar los 80 decibelios. Pero también la mala ejecución del ocio nocturno. Más del 50% de la población de las ciudades está expuesta a niveles de ruido superiores a 55 decibelios. Según expertos, para poder vivir en un mundo saludable deberíamos movernos en un entorno inferior a los 65 decibelios. Con motivo de esta fecha, este Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido, están teniendo lugar varias manifestaciones convocatorias en distintos puntos del archipiélago. Estamos nuevamente en las palmas de Gran Canaria. Arguiña Águila. Una concentración que comenzaba a las 12 de la mañana con la posterior lectura de manifiesto y 60 segundos de silencio. Estamos ya con Airán González, él es vecino de Triana. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Airán, cuéntame, ¿cuál es la importancia de venir a este tipo de concentraciones? Bueno, es bastante importante, sobre todo para que los vecinos que lo sufren no se sientan solos. Y no solo que no se sientan solos, sino que sean activos en este problema y concienciar a las personas, a los organismos públicos y a los empresarios. ¿Cómo están los vecinos? ¿Qué es lo que te transmiten? Pues me transmite mucho sufrimiento. Hay que tener en cuenta que si no se descansa, si no se duerme, no se vive. Eso está claro. Y ya no solo por la noche, sino muchas veces por el día también. Y muchas personas que lo sufren incluso tienen miedo a denunciar, tienen miedo a quejarse. Y eso es una cosa que precisamente es importante este tipo de actos para que se encuentren arropados. ¿Qué más pueden hacer? Hay que denunciar. Hay que denunciar, hay que agotar la vía administrativa, la vía amistosa primero, perdón, la vía administrativa. Y los casos más graves, evidentemente, hay que judicializarlo por la vía civil y penal, si es necesario. No es que no pueda otra. Es el primer año que se lleva a cabo esta concentración, que se está haciendo no solo aquí en Canarias, también a nivel nacional. ¿Está teniendo éxito? ¿Saben algo ya? Sí, bueno, desde luego que el horario nunca es bueno para todos, porque muchas veces sí es bueno para los medios de comunicación, no es bueno para los vecinos, pero es importante que se haya reunido, y mucha gente que ha faltado por temas laborales. Pero sí ahí hemos tenido respuesta. No son todos los que están, pero evidentemente aquí hemos tenido respuesta y seguiremos cada año mejorando. Hay gente detrás, hay gente que está apoyando, que no ha podido venir, pero que le habría gustado. Efectivamente, sí, sí, sin duda. Muy bien, Airán, muchísimas gracias. Después ya ven una concentración que se hace en el Día Internacional de Concienciación del Ruido para evitar, para conseguir que el ruido no afecte sobre las personas. Así es, y bueno, ya la tenemos, la hemos tenido con nosotros en Ponte al Día y hoy, por supuesto, también lo ha hecho, y además, por supuesto, este 26 de abril. Analizamos en profundidad este asunto con Yomara García, presidenta de la Asociación de Juristas contra el Ruido. Muy buenas tardes, Yomara, y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. ¿Por qué es importante este día de hoy, este día que se conmemora hoy en Concienciación sobre el Ruido? Estamos contentos porque, por primera vez en España, este año, se ha constituido la campaña estatal contra el ruido 2023 y nos hemos unido los juristas, las asociaciones vecinales, las federaciones contra el ruido y también los ingenieros acústicos, la Sociedad Española de Acústica, para celebrarlo. Es importantísimo porque es importante concienciar, difundir que el ruido mata, que es el tema de la campaña, que es un problema de salud pública que no debemos normalizar. Yomara, ¿somos conscientes los canarios del ruido que soportamos o llega uno a acostumbrarse? No somos conscientes, lo normalizamos sin darnos cuenta de que estamos expuestos a niveles de ruido muy elevados y que al final nuestro cuerpo se va afectado porque se segrega mucho cortisol, la hormona del estrés, y al final afecta a nuestro organismo, tanto a nivel cardiovascular, hipertensión, el sistema inmunitario, etc. Entonces, por eso son importantes las campañas de sensibilización y de concienciación para que no normalicemos el ruido y pensemos que realmente en las ciudades también es posible un medio urbano saludable. ¿Qué derechos vulneran Yomara la proliferación del ruido? Se vulneran principalmente el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, a la intimidad personal, el derecho a un medio ambiente saludable, y tenemos que tener en cuenta que son derechos jerárquicamente superiores a otros derechos. Si pensáramos en una pirámide, el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, los que están en el artículo 18 de la Constitución, están en la cúspide, y el derecho empresarial, libertad de empresa, ocio, están en la base. Por lo tanto, son derechos de protección preferente. Yomara, hablamos del tráfico, del ocio nocturno, pero ¿qué otros factores también pueden alterar nuestra salud a través del ruido que generan? Pues existen muchísimas fuentes de ruido. Normalmente pensamos en el ruido pensando en el ocio, en los eventos, en las fiestas. Pero en las ciudades, en las viviendas, hay personas que pueden estar afectadas por un extractor, por un aparato de aire acondicionado, por un gimnasio, por una terraza o veladoras que están causando muchísimos problemas, simplemente por ascensores, por instalaciones de los edificios de las comunidades de propietarios. Entonces, hay ruidos que son evitables. Por eso es importante la empatía, concienciar y tomar cartas en el asunto, porque una persona afectada, por ejemplo, por un extractor en su vivienda, 24 horas, muchísimos días, tiene fácil solución. Simplemente hay que ponerse manos a la obra. Entonces, es importante, hay muchísimas fuentes de ruido, en realidad, y es importante atajar el problema por la administración. Yomara, te invito a que continúes con nosotros, porque a continuación vamos a escuchar el testimonio de algunos de los vecinos de las inmediaciones de la calle Montevideo, en las Palmas de Gran Canaria, que tienen que vivir unas situaciones de ruido extraordinario, especialmente los fines de semana. Nuestro compañero Isaias Santana ha estado con estos vecinos. Lo escuchamos. ¿De acuerdo? Sí, estamos con otro de los vecinos afectados. La verdad es que nos hemos dado cuenta que en nada, en apenas unos metros, hay varios locales de ocio nocturno. ¿Podemos entender un poco ese ruido que ustedes están sufriendo? ¿Desde qué año están con este problema? Hay vecinos que llevamos viviendo más de 40 años en la zona. Los locales han cambiado de dueño y de nombre, pero siguen ahí. La primera denuncia que tengo escrita es del año 2009. Estamos hablando de hace casi 25 años. ¿Qué dice el ayuntamiento de todo esto? Pues el año pasado, cuando fue insufrible y apareció en todos los medios de comunicación, decían que no tenían constancia de las denuncias. De hecho, en enero del año pasado se presentó otra denuncia en el juzgado de guardia. Todas están acreditadas con vídeos, fotos, firmas de vecinos, y el juzgado la callada por respuesta. ¿Cuántos vecinos pueden haber afectado? En este momento somos más de ocho comunidades. Yo calculo que podemos superar los 200 vecinos y ocho locales de negocios, de los cuales el más afectado ha sido la farmacia, que han forzado y han quemado las puertas y roto los cristales, aparte de los vómitos. Y en la esquina hay una peluquería para personas que sufren de quimioterapia, rompieron los cristales el año pasado. O sea, que también los locales adyacentes están sufriendo esos daños, son actos apandálicos. Totalmente, están recogidos en las diversas normativas, ordenanzas y leyes, sin que se actúe de forma alguna. O sea, papel mojado, todas las denuncias que hemos recogido se presentan a las compañías de seguro, porque han roto las cerraduras, los porteros automáticos, los cristales. Nos hemos visto fines de semana poniendo cartones en la puerta de la entrada del edificio, porque estamos desprotegidos al romper los cristales y las puertas. ¿La policía hace acto de presencia? Tenemos, ya no sé cuántos registros de llamadas a policía local y policía nacional. Cuando insistimos, muchos aparecen, toman nota. Evidentemente, creo que en solo una ocasión se llevaron detenidos a algún individuo, pero lo soltaron. Tenemos identificados a quienes desde la una de la mañana tocan los porteros automáticos insistentemente y de forma vandálica y terminan interrumpiendo el sueño de los vecinos, pero al final no ocurre nada. Los locales siguen abiertos y los vecinos seguimos sufriendo el miedo, el vandalismo y los efectos perjudiciales para la salud. Muchísimas gracias por atendernos y por ser valientes y querer decirnos este problema y transmitirlo en la tele. Muchas gracias. Ya ven, usted es un problema que se repite desde hace muchos años y muchos, según estos vecinos, hacen oídos sordos a tanto ruido. Gracias, Isaías. Yomara, lo acabamos de escuchar. No has podido ver la imagen, pero ese vecino nos contaba su historia, su testimonio de espaldas, con capucha, con la voz distorsionada, después de llevar años denunciando esa exposición al ruido y lo hacía así por miedo a represalias. ¿Cuál es tu valoración ante este caso? Pues lamentablemente es así. Muchos vecinos se sienten coaccionados, amenazados, tienen miedo porque luego reciben muchas presiones. Esta semana, por ejemplo, en Cádiz, unos vecinos que habían ganado incluso una sentencia han recibido en sus puertas una cruz de madera negra y globos con pintura. Es decir, esto pasa lamentablemente y a veces se sienten desprotegidos. Bueno, pues Yomara García, presidenta de la Asociación de Juristas Contra el Ruido, gracias por habernos atendido hoy y que tenga una buena jornada en este día tan especial. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por dar visibilidad. Gracias. Saludos. Nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento, con el consistorio de Las Palmas de Gran Canaria, tras escuchar la denuncia que hacen estos vecinos por los elevados niveles de ruido los fines de semana. Y desde el gabinete de prensa del ayuntamiento, pues han apuntado que de ser ciertos los hechos que denuncian los vecinos, pues la policía local se pasará por allí y elaborará un informe. Estas son las declaraciones que nos hacen desde el gabinete de prensa del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Esa es la información que nos llega desde ese consistorio capitalino. 1 y 20, cambiamos de asunto. Hablamos de... Bueno, hablamos del cierre de Italia. Migrantes amenaza con aumentar aún más la ruta migratoria a Canaria, una de las más peligrosas del mundo. Según los últimos datos, en lo que llevamos de año, 2.376 personas han sido socorridas. Cifras inferiores al mismo periodo del año pasado, cuando se socorrieron a 3.983 personas. Eso supone un 62% menos. Y en esta última semana han llegado seis embarcaciones de la isla de Lanzarote, tres a Gran Canaria y otras tres a Fuerteventura. En total, 621 personas a bordo. A todo esto, también hay que sumar los 61 que naufragaron rumbo a Lanzarote y que les costó la vida a 19 personas, según el colectivo Caminando Frontera. Bueno, así como van a ver, es la ruta migratoria a Canaria, un camino de sueños truncados. La llegada de la ultraderecha al gobierno de Italia ha empezado a dejar huella. Una de las medidas más recientes adoptada por el Ejecutivo, dirigido por Giorgia Meloni, ha sido la de decretar el estado de emergencia migratorio durante los próximos seis meses. Esta decisión se hizo efectiva hace dos semanas después de que desembarcaran en las costas italianas más de 3.000 migrantes en tan solo tres días. Un contexto en el que no podemos ignorar que Italia siempre ha sido una de las principales puertas de entrada de la inmigración a Europa. Prueba de ello es la isla de Lampedusa, situada al sur del vecino europeo, donde se encuentra un importante centro de acogida que actualmente se encuentra en situación de saturación tras la llegada de 2.200 migrantes. Pero la decisión adoptada por el gobierno italiano puede generar otros efectos migratorios. Y es que Canarias, pese a haber experimentado un descenso del 62% en la llegada de migrantes desde que empezó el año, registró la pasada semana un repunte con la llegada de dos embarcaciones con más de 600 personas a bordo. Y aquí surge el interrogante. ¿El cierre de la ruta italiana puede intensificar la llegada de migrantes por la peligrosa ruta canaria? Nos saludamos a Juan Carlos Lorenzo, coordinador en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo puede repercutir en Canarias el cierre de Italia a los migrantes? Bueno, yo creo que tenemos que ser prudentes, tenemos que mantener la observación muy atenta y sobre todo no generar una alarma cuando creo que todavía no tenemos los datos necesarios. Es verdad que el estado de emergencia legislatoria durante seis meses se ha decretado, creo que la semana pasada, no hace mucho más. Entiendo que no existe una relación causa-afecto con las últimas llegadas de la semana pasada a Canarias, sobre todo a la provincia de Las Palmas, como ustedes señalaban antes, lanzalotes, Puerto Ventura y Gran Canaria de alrededor de 600 personas. Entiendo que no hay una relación causa-afecto entre una situación y otra, pero lo que sí sabemos de experiencias anteriores es que situaciones de blindaje de fronteras, como puede ser que Italia esté queriendo desarrollar en este momento, hace que se utilicen otro tipo de rutas, es decir, cuando una ruta se cierra, hay otras que se abren o se intensifican. Por tanto, sí que tenemos que estar atentos para ver si este tipo de situaciones puede generar una intensidad mayor en la ruta canaria, que como ustedes señalaban, ha descendido en el año pasado un 30% y en lo que llevamos de año a fecha 15 de abril como un 62%. ¿A qué cree que se debe ese repunto en esta última semana de llegadas embarcaciones aquí a Canarias? Mira, yo creo que también hay una ventana migratoria, sobre todo desde el África Occidental hacia Canarias, por la luta atlántica, que normalmente se suele poner en marcha, a pesar de que no es tan estacional como en otros años, en los meses de abril, en los meses de mayo, en el que el mar se encuentra mejor, en el que quizás eso hace que se puedan aventurar a esta ruta tan dramática y tan arriesgada, y en el que también, pues, en la conclusión del ramadán, puede haber traído consigo que haya personas que se hayan aventurado. Lo entendemos más por ese lado que por cualquier otro tipo de causa que tenga que ver con la situación del Mediterráneo central hacia, de las costas africanas, hacia Italia. Precisamente quería preguntarles, ¿sabe desde qué punto de la costa africana han salido las embarcaciones que han llegado en esta pasada última semana? Nosotros, bueno, nuestros indicios, porque no todos lo podemos saber de una manera profunda, pero sí sabemos que algunas desembarcaciones, sobre todo cuando llegan a la provincia de Las Palmas, lo habitual es que para llegar a Lanzarote tengan que salir del sur de Marruecos, y eso es una tendencia que ya el año pasado experimentábamos. Es decir, toda la situación que está experimentando el Sáhara Occidental, con una presión de la fuerza policial marroquí, que está reprimiendo y ejerciendo violenta con respecto a las personas, mirantes que se encuentran allí, los que están trasladando también a otros lugares y demás, normalmente para llegar a Lanzarote los puntos de salida son el sur de Marruecos, para llegar a Fuerteventura Gran Canaria, más al sur de Marruecos, el norte del Sáhara Occidental. También hemos experimentado, en la llegada de la semana pasada, dos cayucos que muy probablemente hayan salido de las costas mauritanas. Juan Carlos, ya para terminar, y le pido brevedad, ¿tiene capacidad Canarias para acoger a más migrantes? Yo creo que la realidad que hemos vivido a finales de 2019, 2020 y 2021 no tiene nada que ver con la actual. Es decir, el sistema está ordenado, hay una realidad de acogida de personas migrantes en dispositivos de acogida muy diversos, lo suficientemente amplia y flexible como para poder acoger a un número significativo de personas. Otra cosa es que pensemos que esos recursos sean los más adecuados o no, y por tanto yo creo que el sistema está ordenado, está ordenado como para poder acoger a las personas que puedan llegar a nuestras costas siempre y cuando se mantengan normas o elementos de política migratoria, como son los traslados a la península de manera regular, que es lo que realmente ha oxigenado el sistema en el contexto canario. Bueno, muchas gracias por habernos atendido, Juan Carlos Lorenzo, y haber dotado de información esta situación. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo. Bueno, 1 y 26, hacemos una brevísima pausa, pero a la vuelta hablamos de dolor crónico. Lo sufren un 27% de los canarios y muchos de ellos no tienen un diagnóstico claro. Quédense con nosotros que enseguida estamos con ustedes. Hasta ahora. Hasta ahora. Un 27% de los canarios sufre dolor crónico. ¿Y tú estuve un año? Sí, he tenido dolores crónicos. Además, estoy el día 9, me tienen que mirar, el día 9 tengo cita en el hospital porque estoy súper mal y no saben, bueno, no saben de qué, supuestamente del riñón. Además, casi un tercio de los afectados desconocen las causas. ¿Cómo es el día a día de una persona afectada? A continuación, les damos todos los detalles aquí, en Ponte al Día. La producción textil es responsable de la contaminación del 20% del agua potable. Los químicos usados en la fabricación de nuestras prendas están provocando un daño irreparable en nuestro planeta. ¿Sabe cuáles son los tejidos que más contaminan? ¿Usa usted ropa de segunda mano? A continuación, les damos todos los detalles aquí, en Ponte al Día. Enseguida lo vamos a ver, esa contaminación que produce la ropa, nuestras prendas, pero antes, vamos con otros asuntos. ¿Sufren ustedes de dolor crónico? Vamos con algunos datos al respecto. Según datos del barómetro del dolor crónico, en España, un 27% de canarios lo sufren y en todo el país ese porcentaje está alrededor del 25,9%. El perfil del paciente con dolor crónico suele tener una edad que va desde los 55 a los 75 años y afecta especialmente a las mujeres. Profundizamos en este asunto de la mano de María Madariaga, presidenta de la Sociedad Española del Dolor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola María, estamos hablando del dolor crónico, pero ¿qué es exactamente? ¿Nos podrías detallar en qué consiste? ¿A qué nos referimos? Bueno, a ver, no es nada fácil de comprender porque el dolor crónico es mucho más allá que solamente un síntoma. Se trata de una auténtica enfermedad. Cuando el dolor, la lesión que nos produce el dolor o el problema que nos produce el dolor no se puede resolver por los métodos habituales, la medicina no es capaz de resolverlo completamente, este dolor persiste en el tiempo. Cuando persiste en el tiempo adquiere unas características especiales que lo hacen de mucho más difícil control y es cuando llamamos al dolor crónico que pasa a ser una enfermedad. Es decir, genera en el paciente un estado, una implicación importante a nivel funcional, emocional, a nivel de calidad de vida que podemos, en ese momento, pasamos a considerar el dolor como una enfermedad. Estamos hablando de un dolor que dura, que lleva al paciente sufriendo más de tres meses. Esto es lo que llamamos como definición dolor crónico. María, la invitamos a que se quede con nosotros porque hemos salido a la calle para preguntarle a los canarios si sufren algún tipo de dolor crónico y esto nos han contado. Yo no hago por qué. Yo como casi todas las mujeres pues los huesos. Tuve una caída pero todo bien. Dolor ninguno. Yo, no. Estoy recién operado de una hernia del ombligo y bastante bien. Estoy asustado de eso, de que no me duele nada. Los clásicos. Sanito. En tres días ya tuve la operación y se portaron genial, ¿sabes? Mucho estómago, temblor esencial. No se libró una. María, ¿somos conscientes muchas veces de que podemos sufrir ese dolor crónico? ¿Hay suficiente diagnóstico al respecto? Vamos a ver, el problema generalmente es que a veces el diagnóstico no es nada fácil de llegar. Primero, porque se demora bastante en el tiempo según el estudio del barómetro del dolor. La media nacional de derivación a una unidad específica de diagnóstico y de estudio del dolor y por lo tanto de su tratamiento es de 10 meses pero la mayor parte del dolor, hay que decirlo, no lo tratamos las unidades del dolor. Lo tratan habitualmente médicos de atención primaria, médicos de familia. Entonces, los médicos de familia con los recursos diagnósticos a su disposición que son mucha clínica, que es lo más importante a la hora de diagnosticar el dolor y de sospechar cuál es el origen del dolor y los estudios, las exploraciones complementarias a lo que lleguen desde atención primaria, desde los centros de salud, los médicos de familia, bueno, pues pueden hacer una aproximación diagnóstica de qué va el dolor del paciente y si requiere o no la ayuda por parte de un especialista. Es decir, la derivación a reumatología, a traumatología, a rehabilitación o directamente a la unidad del dolor. Pero efectivamente esto lleva tiempo y entonces estamos viendo que este estudio del barómetro del dolor nos lo ha dejado muy claro. La media está en 6,8 años de dolor crónico hasta que se llega a un diagnóstico más exacto, más riguroso de qué es lo que le está pasando al paciente. se va diagnosticando parcialmente hasta que llegar y tratando los síntomas y hasta que se llega a un diagnóstico global de qué es lo que está pasando efectivamente se tardan años. Madre mía que al final durante todo este tiempo compromete el bienestar y la calidad de vida de todos estos pacientes. María, ¿y qué tipo de fármacos se utilizan para paliar estas dolencias y por otro lado se puede prevenir este dolor crónico? Pues mira, se utilizan, contestando a la primera pregunta, se utilizan todo tipo de fármacos, desde los fármacos digamos analgésicos normales que conocemos todos nosotros porque hemos utilizado pues analgésicos lo que llamamos de primer escalón, paracetamol, metamizol, analgésicos antiinflamatorios, ¿vale? No esteroideos que serían un poco este primer escalón cuando el dolor es leve, cuando ya moderado echaríamos aparte de utilizar estos fármacos utilizaríamos también fármacos opioides menores como son principalmente el tramadol aunque se puede utilizar también la codeína y en un tercer escalón lo que llamamos analgésicos el tercer escalón según la escalera analgésica de la OMS estarían los opioides potentes. Esto estamos hablando de los fármacos analgésicos pero para los cuadros de dolor crónico generalmente que se asocia a un componente neuropático se puede tratar ese dolor neuropático con fármacos que denominamos coadyuvantes específicos que son por ejemplo los fármacos antidepresivos tricíclicos o inhibidores mixtos de la recaptación de serotonina y noradrenalina y fármacos antiepilépticos que son también muy útiles es decir son fármacos como veis múltiples para múltiples condiciones que pueden generar dolor crónico y la segunda pregunta que es ¿por qué es tan difícil de tratar? pues evidentemente es muy difícil de tratar porque estamos hablando de lesiones que generalmente tienen un carácter permanente es decir es complicado tratar algo que es difícil de devolver a su estado previo además de fármacos se utilizan técnicas técnicas rehabilitadoras de la fisioterapia ¿vale? y por supuesto técnicas analgésicas intervencionistas desde las simples inyecciones de nervios periféricos técnicas de bloqueos del neuroeje y de la columna quiero decir con neuroeje y técnicas de neuromodulación o de neuroestimulación que pueden ser muy útiles pero como veis es un tratamiento complejo pues María Madariaga presidenta de la Sociedad Española del Dolor muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Ponte al Día un saludo nada gracias a vosotros por contar con nosotros y por visibilizar al dolor gracias gracias bueno pues precisamente vamos a ponerle rostro y voz a una persona que sufre dolor crónico vamos a saludar a Sergio Braulio González Martín es un tinerfeño que sufre desde hace más de una década la enfermedad de SUDEC y fibromialgia Sergio ¿qué tal? muy buenas hola buenos días bueno Sergio tu profesión fue la de militar pero en el año 2006 sufres un accidente que cambió tu vida por completo ¿qué fue lo que ocurrió? nada iba corriendo con la compañía una lesión en la rodilla una gince de rodilla y una gince de rodilla y nada un crujido en la rodilla bastante fuerte luego varias operaciones a raíz de ahí pues con mucho dolor y más dolor todavía muchos tratamientos y demás y no daban con lo que tenía hasta casi cuatro años después o cinco años después que me detectaron lo que tengo Sergio sufres la enfermedad de SUDEC para aquellos que nos están viendo desde casa ¿en qué consiste? y sobre todo ¿cómo afecta a tu día a día? el SUDEC es algo distrofia simpático reflejo regional afecta al sistema parasimpático afecta a ver realmente afecta en toda tu vida porque para el cansancio para sobre todo mucho dolor depende como lo tengas si en la rodilla en mi caso vas perdiendo movilidad aunque las personas que los padecen en las manos también pierden la fuerza pierden movilidad cambian la tonalidad de la piel calambres olores Sergio esos dolores que sufres ese dolor crónico que sufres lo puedes paliar aliviar de alguna manera bueno hoy por hoy tengo un neurocrimulador es un aparato que va conectado en la espalda y aparte va con una pira en la naga esto va dando unas pequeñas descargas eléctricas que te ayudan a bajar un poco la intensidad del dolor aparte tienes que ir tomando una serie de medicamentos para compaginar eso pero realmente ningún medicamento te llega a afectar el dolor tienes que estar muy drogado que realmente tienes el dolor pero como estás en esa sensación de flotando no lo sientes tanto digamos Sergio González te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por haber estado aquí en Ponte al Día contándonos tu historia ese dolor crónico que sufres desde el año 2006 un saludo un placer muchas gracias gracias hombre lo cierto es que cuando fundamentas la información los datos con este tipo de testimonios por supuesto nosotros muy agradecidos para que en casa se pueda llegar a entender pues la situación que viven tantas personas vamos a cambiar de asunto seguimos avanzando y lo hacemos además con un tema al que aquí en Ponte al Día le hemos prestado especial atención la crisis agónica que vive el sector primario nuestro archipiélago y es que tenemos novedades porque el gobierno central concederá una rebaja de hasta el 25% en el IRPF un porcentaje que bueno pues de alguna forma aliviar a la factura de estos productores azotados por el complejo contexto económico que viven 12.600 profesionales podrán disfrutar de esta rebaja esa ayuda irá destinada a los cultivos tradicionales como el de la papa el plátano pero también el de aguacate la piña tropical o incluso también el aloe vera en cuanto a la ganadería hablamos de explotaciones ovinas caprinas porcinas y también la cunicultura la cría de conejos todo eso puede suponer un ahorro de 28,5 millones de euros para hablar de este asunto saludamos ya a Teo Hernando que es secretario general de Asaga Teo que tal muy buenas que tal buenas tardes gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Ponte al Día bueno como valoran esta medida esta rebaja de hasta el 25% en el IRPF le parece suficiente puede ayudar al sector bueno es una ayuda evidentemente que los productores con todo lo que llevan pasando durante el 2022 que ahora en este 23 puedan verse beneficiados con una bonificación fiscal es decir pagar menos impuestos pues siempre es positivo evidentemente ya las maltrechas sacas o cuentas bancarias de los productores están bastante mal como bueno si encima si ahora les rebajan los impuestos pues evidentemente mucho mejor el ejecutivo central Teo concedía a la liquidación del IRPF una bajada del 15% con la que se pretendía pues paliar un poco estos sobrecostes si ahora también se están tramitando ayudas por el tema de la sequía que a nosotros evidentemente no nos afecta pluviométricamente pero nos va a afectar de cara al verano en el sobrecosto de la producción de la alimentación animal que como saben todos importamos más del 90% y todo esto viene a eso a intentar paliar toda esta crisis que está viviendo el sector tanto la agricultura como la ganadería aunque es cierto que en estas rebajas del IRPF se suele realizar todos los años algo excepcional que se esté haciendo este año este año si se ha aumentado hasta el 25% pero la reducción de índices suele venir condicionada según qué municipios y según qué cultivos como bien mencionaban al principio pues por imagínense por incendios por el caso de La Palma por ejemplo del volcán o por plagas que han tenido una región completa que les ha afectado muchísimo como puede ser el tomate en Gran Canaria eso ya suele estar considerado en el IRPF cada año y en este año evidentemente también pues Teo la situación agónica al límite que están viviendo tantos agricultores y ganaderos de Canarias también la han denunciado en este programa en Ponte al Día vamos a ver algunas de ellas y enseguida comentamos esos testimonios en España hay una sequía muy grande muy grande y nos vamos a ver muy afectados antes podíamos vivir ahora ya los costes y que duda cabe en los últimos tiempos se han disparado de una forma de locos pues el ganadero lo que está haciendo es llevando las cabras a matadero o vendiendo el rebaño todo ha subido y una de las cosas que más ha subido es la alimentación del ganado si es verdad que están yendo más animales al matadero lo peor es sacrificar a la vaca eso es lo peor sacrificar a los animales y la verdad que yo lo de llevar mandar animales jóvenes al matadero lo llevo fatal fatal si esto no coge un poco de tino yo en primer lugar cerraré se venderán todas las vacas se matarán me he desgarrado muchas veces yo cuando hay que llevarlas al matadero prefiero no estar lo de llevar al matadero lo llevo fatal estamos caóticos la verdad que ahora sí que estamos mal teo lo cierto es que en este programa en ponte al día le hemos dado mucho espacio a nuestro sector primario hemos querido darle voz a nuestros agricultores a nuestros ganaderos hemos sido testigos de tantas lágrimas en ponte al día y bueno pues conocer que en cierto modo pues hay ayudas para ellos pues nos congratula imagino que en tu caso pues también al ver estas imágenes sí por supuesto al final todas estas ayudas son siempre muy bien recibidas nosotros desde las asociaciones agrarias siempre estamos solicitando parece que siempre nos estamos quejando pero siempre estamos solicitando medidas que se pueden realizar como ya ven de forma rápida y de forma directa a los productores también hemos solicitado por ejemplo la exención del IBI en las explotaciones agrarias y es algo que los municipios pueden hacer y que ya de hecho muchos de los municipios de Canarias lo realizan y son una una cuota muy insignificante para el ayuntamiento o para la organización pública que sea sin embargo es una grandísima ayuda para que los productores puedan seguir un poquito hacia adelante puedan respirar un poco que no encima le vengan cargas fiscales así que evidentemente siempre es de agradecer porque la situación es complicada y como les digo en verano ya pensamos que se estaba estabilizando un poco el tema de los cereales del pienso pues ahora en verano ya no lo que nos faltaba era una sequía en verano seguramente volveremos a ver una subida en la alimentación animal pues esperamos que el sector primario pueda respirar un poco porque lo necesitante esa situación agónica teo Hernando gracias como siempre por estar con nosotros gracias a ustedes un saludo para seguir abordando este asunto vamos a saludar a Otilia Cabrera una ganadera de la isla de Tenerife bueno yo diría Otilia una auténtica luchadora que ya había estado anteriormente con nosotros buenas tardes Otilia buenas hola buenas tardes Wendy Pedro que tal buenas tardes oye Otilia da un respiro esta rebaja en el IRPF les ayuda algo hombre un respiro nos da sabemos que que esto no es suficiente pero pero ayuda porque como todos estamos escuchando todo todas las intervenciones que acabo de ver ahora estamos abocados a cerrar muchas ganaderías o cerramos o mandamos muchos animales a matadero Otilia crees que con esa rebaja del IRPF del 25% se puede evitar llevar a los animales al matadero bueno como te dije antes todo ayuda pero el problema es que como los insumos han subido tanto han subido de una manera de loco pues ayuda un poco pero siempre buscando que las ayudas como dice el dicho son como pan para hoy y hambre para mañana tenemos que buscar como otras alternativas en cuanto a que se siembren más forrajes de aquí en los terrenos que no están cultivados porque yo pienso que siempre plantar forrajes aquí saldría más barato que traerlos de fuera y se podrían dedicar esos terrenos a plantar y después pues vendérselos a los ganaderos a un precio más asequible Otilia hay un dicho que dice a perro flaco todos son pulgas ya teníamos bastante con el incremento de todos los precios del forraje y demás ahora ya empieza a vislumbrar sequía previsión para verano como afrontan también esta situación no sé si piden más a las administraciones pues ahora acabo de escuchar a Teo yo digo pero Dios parece que ahora te dan como como te tiran el flotador cuando te están ahogando pero ahora parece que te lo vuelven a quitar y te vas a seguir ahogando pues yo por ejemplo uno de los que propongo que ya lo he comentado varias veces y he tenido también tuvimos reunión unos ganaderos con agentes de cabildo y de medio ambiente era pedir el pastoreo por lo menos pedir nosotros pedir el pastoreo en la zona el pastoreo para nosotros ahora es fundamental porque sería disminuir muchos costes que no podemos asumir porque llevamos muchos meses sacando ya de nuestros ahorros como ustedes todos saben llevamos muchos meses a pérdida y estamos pidiendo por favor el pastoreo urgente nos ofrecieron también recoger comida pero claro de la comida que se corta y dejarla en mitad del monte para después nosotros ir a sacarla se nos iba un montón de tiempo entonces lo que le pedíamos es pastoreo porque haciendo pastoreo le podemos poner la mitad de cantidad de piensos que le podemos que son los piensos que han subido tanto de precio y podemos nosotros pues con el pastoreo le ponemos la mitad y podemos reducir los costes de todo lo que llevamos a nuestras espaldas sacando de nuestros ahorros fíjense lo que hemos llegado a suplicar pastoreo de nuestros ganaderos y de nuestros agricultores nosotros nos convertimos en un auténtico altavoz y espero que quienes tengan la potestad de decidir si se puede permitir o no el pastoreo esté viendo ahora mismo Punta al Día Otilia Cabrera gracias por haber estado con nosotros Mira te comento también que lo del pastoreo también sería una limpieza para posibles incendios forestales que como todos sabemos ya se están empezando a producir los incendios yo creo que habiendo pastoreo es un menor coste de cuadrillas de gente para limpiar de maquinaria de desglosadoras de todo yo creo que haciendo pastoreo también se reduce un montón el precio a pagar a toda la gente para que limpien los montes nosotros lo queremos hacer gratuitamente y así disminuimos los costes y parece que nos quita el ahogamiento que tenemos de los precios tan altos pues dicho queda Otilia muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros te mandamos un abrazo un saludo muchísimas gracias un abrazo situación complicada agónica la del sector primario que siempre damos buena cuenta aquí en Ponte al día 13 y 53 vamos a hablar ahora bueno pues de nutrición y en concreto lo vamos a hacer de un tema bastante serio y delicado por cierto las intolerancias alimentarias y es que si atendemos a este concepto en España las intolerancias alimentarias son entre 5 y 10 veces más frecuentes que las alergias y de entre todas las intolerancias alimentarias que hay la más frecuente en España es la intolerancia a la lactosa con una prevalencia que afecta entre el 35 y el 50% de la población pero hay mucha más información a la que atender sobre este tema tan importante desde un punto de vista también nutricional Pablo Chuecas cuéntanos pues efectivamente un tema muy importante intolerancias y para hablar sobre este tema sobre este complejo tema y amplio tema está con nosotros Leticia Soe nutricionista que hoy se estrena en esta sección muy buenas tardes buenas tardes Pablo nada vamos a meternos en materia vamos a hablar sobre toda la información que tenemos preparada pero antes nosotros hemos querido seguir a la calle para comprobar cuáles son esos alimentos que sientan peor a los canarios y también en las preguntas que hicimos plantearles alguna otra trampa para ver si están al día sobre lo que es una intolerancia alimentaria vamos a ver lo que nos hemos encontrado hasta donde yo sé no ninguno el aguacate me suelo sentar un poco más sí sí las gambas no que yo sepa no sobre todo los picantes la leche sí esos dos la lactosa sobre todo sí la lactosa y sabe si eres intolerante a la lactosa en principio no soy alérgica pero por tomarla sí que noto que es algo mal me siento o sea como intolerante más que intolerante soy alérgica a la jamba no me he hecho pruebas nunca de eso a día de hoy no lo sé pues ya hemos visto que la gente pues hay de todo hay gente que está informada gente que no hay gente que cayó en esa trampa que desvelaremos en un momentito pero yo creo que lo que compete ahora mismo es que aportemos una definición sencilla simple de lo que es una intolerancia alimentaria ¿qué es una intolerancia? vale mira a niveles grandes niveles estamos hablando de que una intolerancia alimentaria es la incapacidad que tiene el cuerpo para adquirir una sustancia y que como consecuencia vamos a tener problemas a nivel digestivo bueno eso sería una intolerancia ahí en esas preguntas que hacíamos estaba esa trampa yo le preguntaba a la gente por el aguacate por el plátano por las gambas si eran intolerantes a ese alimento y en verdad esa pregunta estaba mal formulada porque no hay intolerancias para ese tipo de alimentos pero la gente hubo gente que no supo detectar que le estábamos poniendo una prueba porque realmente una intolerancia a una alergia no es lo mismo para nada Pablo son dos patologías totalmente distintas que no tienen nada que ver la una con la otra pues si te parece vamos a explicar a los tres espectadores cuáles son las diferencias principales para saber detectar que estamos ante una intolerancia o ante una alergia alimentaria claro vamos a ello si te parece mira cuando hablamos de intolerancias alimentarias estamos hablando de que el sistema implicado es el sistema digestivo mientras que en un sistema en una alergia el sistema implicado es el inmune el problema el problema entre comillas en una intolerancia siempre van a ser un hidrato de carbono mientras que en una alergia siempre vamos a estar hablando de que el problema es una proteína las molestias a nivel de intolerancia siempre van a ser digestivas pero cuando estamos hablando de una alergia podemos encontrar digestivas pero también sintomatológicas a nivel de atópicas neurológicas o incluso respiratorias más variados los síntomas exacto van a ser un combo de síntomas en una intolerancia vamos a hacer dosis dependientes es decir yo puedo hacer que permita consumir cierta cantidad pero pasado a lo mejor un vaso de leche desarrollo el síntoma de la alergia menos un vaso de leche no hay problema dosis dependiente mientras que una alergia no desde el momento en que entre en contacto con la sustancia voy a desarrollar la sintomatología cualquier fisquito nos va a producir esa alergia y además en este caso de la alergia la reacción va a ser inmediata el máximo vamos a tardar dos horas en tener la reacción mientras que en una intolerancia estamos hablando de estas 24 horas puede ser que yo me tome el vaso de leche y el problema lo tenga mañana bueno atendiendo esta información son cosas totalmente diferentes pero lo que hablábamos hoy en día es muy fácil caer en el error y poder equivocarnos confundirnos y confundir una intolerancia con una alergia hace poco pasó en prensa con un titular de una noticia exacto hace poco pudimos leer que en Ciudad Real falleció una chica de 17 años porque tenía una alergia a la lactosa error no podemos ser alérgicos a la lactosa solo podemos ser intolerantes y en este caso la chica lo que padecía era una alergia a las proteínas de la vaca hay que decir en defensa de los medios de comunicación que muchos medios de comunicación lo hicieron bien y en su titular ponían que la alergia era para la proteína de esa leche o de ese animal en este caso la vaca vamos si te parece entonces ya hemos puesto los cimientos sobre este complejo y amplio tema vamos a hablar ahora de las intolerancias más prevalentes más comunes en el archipiélago que serían lactosa fructosa y gluten si te parece tenemos una serie de alimentos en mesa para que puedas apoyarte en la explicación que nos vas a ofrecer vale mira vamos a empezar por la intolerancia al gluten no celíaca vale que nos pasa aquí somos incapaces de digerir el gluten pero no somos ni celíacos ni tenemos alergia al trigo vale es otra alternativa diferente igualmente no vamos a poder consumir gluten por lo tanto por ejemplo en este frasco de salchichas que contienen gluten vamos a tener que buscar una alternativa sin la más segura las longanizas vale las longanizas típicas de barbacoa así que no suelen tener gluten en el caso de la avena nos pasa una cosa curiosa vale de por si el cereal no tiene gluten ¿cuál es el problema? que es que suele cultivarse cerca del trigo y se contamina vale por lo tanto si yo no puedo consumir gluten y quiero consumir a vera tiene que venir certificado en el caso del pan todos cabríamos a esperar que contenga gluten ¿verdad? porque al final esto es hecho a partir de harina de trigo pero una cosa que mucha gente no sabe es que también tiene lactosa vamos a repartir el pan entre gluten y lactosa lo ponemos también en estos ingredientes y pasamos a la siguiente intolerancia exactamente siempre vamos a tener que revisar que el etiquetado no contenga leche porque es muy frecuente utilizarla obviamente en la leche sí que todos esperamos encontrar lactosa pero gracias a Dios hoy tenemos alternativas que sería sin lactosa o si no las bebidas vegetales también nos valdrían por último tenemos los dulces menos mal que no soy intolerante a la lactosa porque soy muy golos ni al gluten porque al final también tienen gluten están devorados a partir de harina de trigo pero por ejemplo el chocolate es muy común que venga mezclado con leche por lo tanto siempre tenemos que estar atentos y revisar el etiquetado que después hablaremos ahora hablaremos de la importancia del etiquetado y por último la fructosa que sobre todo hablamos de fruta exactamente hablamos de fruta hablamos de azúcar a nivel de miel no podemos introducirla el plátano por ejemplo si está maduro no lo podemos consumir pero si está verde sí porque la cantidad de fructosa es muy mínima y probablemente podamos digerirlo en el caso de la manzana para nada es muy rica en fructosa muy rica en servitol así que hay que cambiar por otra fruta lo último que te iba a preguntar yo es una persona intolerante creo que ya lo has dicho pero para que quede claro una persona intolerante a la lactosa puede consumir lácteos claro dijimos que en una intolerancia somos dosis dependientes es decir es probable que yo me pueda tomar a lo mejor un yogur o pueda consumir un poco de queso semicurado pero a lo mejor si me tomo un vaso de leche sí que ya desarrollé la sintomatología cada persona tendrá que buscar su límite bueno hablábamos del etiquetado tenemos que mirarlo muy por encima pero decirle a la gente que tiene una intolerancia que el etiquetado va a ser fundamental para poder detectar que los productos que vamos a comprar en supermercados podemos consumirlos o no el etiquetado va a ser imprescindible es punto clave siempre tenemos que irnos a la lista de ingredientes y revisar si contiene alguna que nosotros no podamos consumir por ejemplo en el caso de la intolerancia a la lactosa leche suero de leche proteínas de la leche todo fuera si contiene alguno de estos no podemos incluirlo vale en el caso del gluten contamos con la suerte de que disponemos de un logo específico para informarnos de sin gluten y la industria está muy implicado en este caso vale lo tenemos por aquí si lo podemos ver es aquí siempre va a aparecer en el frontal del etiquetado va a decir sin gluten vale si vemos que no tiene gluten podemos fijarnos de que no nos va a provocar ningún tipo de problema efectivamente vale en el caso de la fructosa intolerancia a la fructosa se nos complica porque no solo tenemos que evitar la fructosa sino que también vamos a tener que evitar el azúcar o cualquiera de sus múltiples nombres porque la miel por ejemplo también es azúcar y hay que evitarla la trealosa también hay que evitarla y el sorbitol porque a partir del sorbitol podemos sintetizar fructosa en el intestino por lo tanto sorbitol eritritol o cualquier otro edulcorante acabado en ol también hay que descartar ese producto hay que descartarlo perfecto pues en este punto yo creo que cuando hablamos de temas como este lo más importante lo más necesario es el valor testimonial el ponerle rostro ponerle nombre y apellido pues al problema al que estamos hablando y para ello tenemos hoy a Gabriela Hernández que es una persona intolerante al gluten perdón muy buenas tardes Gabriela buenas tardes Pablo ¿qué tal? bueno muchas gracias por estar con nosotros ¿desde cuándo sabes tú? ¿desde cuándo te detectaron que tienes pues intolerancia al gluten? bueno pues yo siempre había tenido problemas gastrointestinales pero hace siete años empecé con problemas pues mucho más serios y y fue cuando me hicieron las pruebas para detectarme la intolerancia al gluten y a la hora de ir a hacer la compra la compra Gabriela se incrementa mucho el precio para una persona que es intolerante al gluten pues esa sexta de la compra sí los productos sin gluten son muchísimo más caros triplica a veces el de un producto normal y está demostrado que un individuo celiaco con una intolerancia al gluten puede gastar hasta 70 euros más al mes de lo que gasta una persona normal perfecto y Gabriela en el caso de los restaurantes ¿te sientes segura? ¿has notado que cada vez dispones de más opciones o sigues viendo que hay bastante limitado el tema? sí es verdad que he tenido la gran suerte de que me han invitado un grupo de celíacos norte y sur de Tenerife en el que habemos muchas personas celíacas y he abierto el abanico de posibilidades de poder comer en restaurantes sin gluten o que tengan la posibilidad de darnos un menú sin gluten la verdad es que no en todos los restaurantes pasa y también el problema principal es el tema de la contaminación cruzada que no todo el mundo es capaz de controlarlo Gabriela yo para terminar supongo que pues que habrás tenido que acostumbrar a vivir con esta intolerancia un titular un mensaje que le darías pues a aquellas personas que padezcan una intolerancia o que en el futuro puedan ser diagnosticadas con este tipo de intolerancia alimentaria bueno pues lo principal es formarse recibir ayuda no autodiagnosticarse sino buscar pues expertos en la materia que puedan darte las soluciones al problema vale Gabriela pues muchísimas gracias por atendernos esta tarde sacar un huequito para contarnos testimonio y por hacernos entender pues lo que es convivir con una intolerancia alimentaria muchas gracias gracias a ustedes por hacerlo visible bueno Leticia pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros por haber arrojado toda esta información para entender un poquito más en lo que consisten estas intolerancias alimentarias que afectan a un montón de canarios y bueno pues es momento de devolverles el testigo para que continúe el programa en otra sintonía con más cosas aprendidas con más cosas aprendidas siempre aprendemos en Ponte al Día gracias Pablo gracias Leticia bueno lo vamos a ver enseguida pero antes un avance la ropa que usamos día a día también contamina así que bueno pues resulta imprescindible recurrir a alternativas mucho más sostenibles Cristina González como por ejemplo las tiendas de segunda mano si hemos venido hasta Flamingos Vintage Kilo Tenerife porque aquí Adrián los usuarios se pueden ahorrar unos eurillos unos cuantos euritos si comparas los precios de la tienda original a la tienda vintage te puedes ahorrar perfectamente la mitad del precio además la calidad de antes no se puede comparar con la calidad de ahora es mucho mejor la de hace 20 años perfectamente y también la ropa vintage ayuda a reducir ese impacto de la industria textil en el medio ambiente se lo contamos en unos minutos aquí en Ponte al Día gracias Cristina en seguida estamos contigo hablando precisamente de la segunda vida que tenemos que darle también no solo la ropa a los objetos y a todo para poder reciclar y ayudar a nuestro medio ambiente por eso nosotros cuidamos mucho me voy a acercar por aquí de nuestro Bicram porque solo hay uno y hay que cuidarlo mucho hablamos de reciclaje y de muchas más cosas Bicram que si vamos a hablar del arte del reciclaje yo ya me voy a comprar muy pocas cosas nuevas y oye ya que la gente joven lo tenemos tan difícil para comprarnos una casa traigo una idea que llega desde Bali atentos Gary recogió 35.000 bolsas llenas de basura de la costa de Indonesia y la transformó en esta espectacular casa de 12 metros cuadrados Wendy ¿tú te ves viviendo en ella? hombre pero si es un chozo es decir un chozazo como que diríamos aquí es una maravilla cualquiera diría que eso está hecho se podría decir de residuos y de basura que ha recogido tal cual pero eso no olerá mal no 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 eso huele perfecto y además funciona con energía solar bueno y para llegar a palacios como eso porque eso tiene una especie de palacio podemos no hace falta ir en Rolls Royce podemos ir en Luca que es un coche hecho de plásticos y de cartón fíjense esto se ha hecho en la Universidad de Indowen en Países Bajos ¿qué te parece? hombre pues una maravilla que se puedan hacer vehículos precisamente de plásticos de cartón como bien habías dicho y que claro para uno es impensable que esto pueda funcionar como tal ¿no? y sí es súper seguro y funciona genial bueno lo de seguro no sé bueno habrá que verlo ¿no? bueno Wendy incluso para los que no saben conducir también tenemos una opción a ver yo sé que tú te has tomado hoy muchísimos cafés ¿cuántas cápsulas de estas te has tomado? ¿ah que la has traído y todo? eso es a ver dos dos y el café de por la mañana que no es de cápsula pero dos y los que quedan pues sabes que hay una una empresa cafetera que se dedica a transformar esto en bicicleta atentos con las cápsulas del café se ha construido esta bicicleta que ahora mismo están viendo en pantalla las comprimen ¿no? las comprimen y mira ya tienes una bicicleta violeta súper bonita está todo inventado todo inventado Wendy tú que podrías tener un negocio paralelo con todas las cápsulas que consumes al día oye podría tener vamos una tienda una tienda de bicicletas un segundo negocio y un tercer negocio incluso porque todas esas bicicletas se pueden reciclar y convertirse en muebles muy bonitos para tu casa fíjense les presento mi ajedrez 100% partes de bicicleta y todo esto Bicra lo ha hecho todo reciclado todo y todo de parte de bicicleta diseño oye que son muy bonitos los muebles es que eso es el arte de reciclaje tú te lo llevarías a casa claro si me lo llevaría y no lo estoy diciendo por quedar bien en televisión me lo llevaría sinceramente y créeme que con el tema de la decoración y demás de las viviendas le doy mucho valor a lo reciclado a lo artístico a lo artesanal y esto por supuesto que me lo llevaría es que el reciclaje pues ya es un arte y se hacen auténticas exposiciones como por ejemplo esta que vimos el año pasado en Estambul justo en el aeropuerto fíjate este cuadro de Jeff Bridges ¿de qué está hecho? pues de cables pelados Wendy está guapísimo pero no es el único hay muchísimos más vamos a ir viendo distintos cuadros como por ejemplo este ¿de qué está hecho? pues está de vaquero increíble y ahora lo que estamos viendo es una sí sí ahí estamos viendo que es increíble los vaqueros esto está hecho con tapones claro se tiene que acercar mucho para identificar con qué objetos están hechos porque así a simple vista cualquiera diría que están hechos de tapones o de vaqueros o de cables o de lo que sea en cualquier caso es un arte tremendamente bello y que nos muestra que nuestros desperfectos pueden tener una segunda vida sin duda y quedar en algo tan perfecto como estos cuadros estas pinturas qué bonito con microchips por ejemplo bueno ya para terminar vamos a hablar un poquito de ropa tú eres de ir a ropa de segunda mano de reciclarle de darle un segundo uso no soy más de cada vez compro menos ropa de reutilizar la mía o de la familia o de la hermana esto no te sirve pues ya me lo pongo y demás pues mira esta idea que te traigo de una chica que lo que hace es coge transforma ahí lo que estamos viendo la camisa de su abuelo y qué hace pues empieza a cortar a coser un poquito a usar la máquina de coser y lo transforma vamos a ir viendo poquito a poco ya es que no lo quiero estropear no quiero hacer un spoiler a ver si tú te pondrías esto que está haciendo a ver vamos a ver vamos a ver está ahí está el top pero vamos a ver cómo le queda a ella ese top pues ya lo estoy viendo y me está gustando claro que me lo pondría divino ¿eh? pero hombre es que hay que tener que a veces al final uno es por no prestar un tiempito ahí a darle una doble vida a nuestros tejidos y a nuestra ropa es que es muy tope es muy ay ay qué genialidades se nos ocurren aquí Vikran J.Lay gracias como siempre a usted continúa buceando también en estas redes sociales en internet nosotros vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a hablar de la contaminación que provoca nuestra ropa breve pausa y ya volvemos hasta ahora la producción textil es responsable de la contaminación del 20% del agua potable los químicos usados en la fabricación de nuestras prendas están provocando un daño irreparable en nuestro planeta ¿sabe cuáles son los tejidos que más contaminan? ¿usa usted ropa de segunda mano? a continuación les damos todos los detalles aquí en Ponte al Día ya estamos de vuelta aquí en directo en Televisión Canaria son las 2 y 18 Ponte al Día hablamos anteriormente de la contaminación acústica del ruido y ahora fíjense que vamos a hablar de la contaminación que puede producir del daño que puede producir a nuestro medio ambiente nuestra ropa la que nos ponemos todos los días vamos a hacer un repaso de los tejidos que son más contaminantes por distintas razones por ejemplo el algodón por su gran consumo de agua los sintéticos como el poliéster el nylon y acrílicos por su fabricación a base de aceite y por no ser biodegradables y también los materiales de origen animal por su gran producción de gas metano y en cuanto a los menos contaminantes por otro lado hablamos principalmente pues de los reciclados el dar una segunda vida a nuestras prendas a nuestros tejidos también la fibra celulosa sintética que se obtiene de las plantas y que son biodegradables y otros materiales como el lino que no dejan tanta huella natural y es bajo en consumo de agua son solo algunos de los ejemplos pero seguimos profundizando en este asunto Matías Fonte Padillas decano del Colegio Oficial de Biólogos de Canarias ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola buenas tardes ¿qué tal? Buenas tardes Matías por ejemplo ¿cómo afecta la fabricación de una simple camiseta a nuestro medio ambiente? Es que es un ciclo bastante largo desde que nosotros desde que alguien decide fabricar una camiseta hasta que nosotros la usamos y hasta que termina el ciclo de vida útil de la propia camiseta fabricar cualquier prenda sin duda es un proceso industrial bastante complejo con un montón de productos químicos con un uso excesivo de agua y esos productos químicos y ese exceso de agua pues siguen durante toda la vida útil de ese producto porque además lo queremos limpio lo queremos que no se nos arrugue lo queremos que mantenga los colores y eso todo tiene un precio medioambiental Matías ¿y qué recomendación daría a todos los espectadores que nos puedan estar viendo a esta hora para evitar precisamente que nuestra ropa afecte pues tanto al medio ambiente? bueno reducir reciclar reutilizar y sobre todo hacer un uso muy responsable del ciclo natural de la ropa es decir no comprar ropa que no vayamos a usar comprar por temporada y mantener de una temporada a otra eso sería la primera recomendación la segunda sería tratar bien las prendas no maltratarlas con excesivos lavados o con temperaturas excesivas el uso de una lavadora llena no una lavadora medio vacía el tender esas prendas el tiempo justo y necesario o utilizar unas secadoras de unos ciclos muy eficientes para que le demos mucha más vida a la ropa de la que normalmente viene o tiene des en cuenta que es un producto que empieza a utilizarse y después se va degradando rápidamente y cuando ya se degrada ya no nos gusta Matías utilizabas dos conceptos que nos vienen muy bien para abordar el siguiente tema quédate con nosotros porque hablamos de reutilizar y de reciclar y eso saben muy bien en las tiendas de segunda mano que desde luego es una alternativa mucho más sostenible en una de ellas está Cristina González hoy hemos venido hasta Flamingo Vintage Kilo Tenerife para ver si hay alguna alternativa a ese impacto medioambiental de la industria textil Adrián yo sé que ustedes aquí apuestan por la segunda vida de las prendas hombre no hay ninguna duda apostamos 100% a darle otra vida otro uso a las prendas de antes vamos esta misma camisa que tengo puesta ¿cómo la han reconvertido ustedes? vente para acá para que me lo enseñes esta camisa como puedes ver es una camisa de marca y lo que hemos hecho es una camisa de marca de chico y la hemos convertido en una camisa top de chica que además la puedes complementar con la falda que va al juego como puedes ver si juntas la parte de arriba a la parte de abajo puedes ver que realmente era una camisa de chico y lo que hemos hecho ha sido confeccionada a nosotros mismos la hemos reducido la hemos hecho más pequeña por los lados la hemos cogido un poquito y la hemos convertido en una prenda de una chica porque a lo mejor llevaba tres meses sin venderse aquí la camisa de chico entonces hemos dicho pues mira ¿qué hacemos? pues vamos a convertirla en otra prenda a ver si sale darle una salida a esas prendas de las que podríamos aburrirnos pero es que además en esta tienda se vende al peso vente para acá Adrián es lo mismo esto es lo mismo pero con un polo de marca que lo que hemos hecho ha sido convertirlo en un polo top y aquí abajo está la faldita vente para acá Adrián vamos a enseñar esa pesa porque claro aquí todo es vintage también tenemos la pesa ¿cuánto podría costar una camisa vaquera en este caso? pues mira se vende al peso el kilo por ejemplo de las camisas vaqueras vale 28 euros y aproximadamente si pese a 400 gramos pues costaría se hace una regla de 3 11 euros unos 11 euros una chaqueta vaquera que en el mercado podría estar sobre los 20 o superior pero es que además aquí viene mucha gente apostando por lo que dura toda la vida todavía existen esas prendas exactos tenemos muchos clientes que vienen aquí exclusivamente a por levis que por ejemplo estos son bermudas pantalones vaqueros son bermudas levis que además ellos mismos no lo dicen ¿qué pasa? que la calidad de antes no tiene nada que ver con la calidad de ahora el levis de ahora que hacen suele ser como más elástica la tela y claro al final se te fastidia mucho más más rápido que sí que un levis de antes entonces es mejor tener una prenda de hace 20 años que te dure 30 años más que comprar una nueva y te dure 5 solo pues ya lo ven conservar las prendas que también les cogemos mucho cariño y además ahorrarse unos dinerillos aquí en Flamingos Vintage no hay excusa para no ir estiloso y además ayudar al medio ambiente Matías otra cosa bien distinta son los detergentes sí tened en cuenta que los detergentes prácticamente son agua con algunos elementos químicos hay que utilizar la mínima cantidad posible incluso actualmente se venden hasta detergentes que vienen en tiras de papel totalmente biodegradable el problema que tenemos es que nuestras casas son circuitos cerrados abiertos perdón de agua es decir el agua que utilizamos en la lavadora es de un solo uso y se tira y con ese agua va a bueno balas depuradoras y finalmente terminará en el mar todas esas fibras que va soltando la ropa a medida que se lava por eso esforzarnos en hacer un lavado eficiente y eficaz de nuestra ropa primero nos ahorra dinero y que es muy importante y segundo es bueno para el medio ambiente nos quedamos con esas recomendaciones Matías Fonte Padilla decano del Colegio Oficial de Biólogos de Canarias gracias por habernos atendido nada muchas gracias a ustedes un saludo bueno estamos aportando muchas soluciones en este sentido y otra de ellas es bueno pues recurrir a detergentes que se venden a granel porque se reducen los envases y también bueno son sostenibles con el medio ambiente Arguiña Aguila ha estado en un establecimiento que los vende y nosotros nos hemos venido hasta Canarias Verde a granel una tienda de detergentes ecológicos y más agradecidos con el medio ambiente y para hablar de ello estamos con Patricia buenas tardes hola buenas tardes Patricia cuéntame en qué se diferencian estos detergentes de los otros bueno para empezar son no llevan ingredientes que puedan hacer daño ni al medio ambiente ni a las personas ni a los animales son sin fosfatos biodegradables al 100% y sin tóxicos y más de venta a granel así que la intención es que los clientes mismos traigan los envases vacíos lo que tienen en casa de cualquier marca y nosotros lo llenamos de lo que quiera y cuanto quiera intentamos así no producir más residuo plástico de lo que ya tenemos simplemente reutilizando se pueden traer ellos su propio envase pero por ejemplo si yo no tengo aquí se pueden comprar ¿no? envases de este tamaño incluso de otros de cualquier tamaño en base de cual nosotros tenemos lo cobramos aparte aunque la intención principal es reutilizar se trae o se compra aquí cogemos el el recipiente nos venimos aquí a todos los productos agrán el que tenemos y elegimos por ejemplo yo quiero el detergente de lavadora de lavanda se rellena y que cantidad tiene que ser la que tú quieras ¿vale? la que necesites vale lo llenaríamos así como decimos un poquito vale y luego siempre se habla de que al final los productos ecológicos son más caros ¿no? ¿esto es real? no no es real claro que si compara este producto con una marca blanca del supermercado puede parecer más caro es totalmente diferente y no llevan tóxicos y si se compara con otra marca no es más barato además es más barato además es más barato y tengo entendido que la cantidad que se utiliza también es menor claro son concentrados hay que utilizar pequeñas cantidades siempre tenemos costumbre de hay costumbre de echar muchos productos no hace falta se estropea la ropa se contamina más que el medio ambiente y se estropea también la lavadora que eso es algo que de lo que tampoco solemos hablar Patricia muchísimas gracias pues como ven más ecológicos más económicos con lo cual peleemos por mejorar nuestro medio ambiente sin lugar a dudas y más teniendo en cuenta esas soluciones que nos ofrecen gracias Arguiñe Águila no hay que abusar tampoco tanto de los detergentes que no hacen ningún favor ni a nuestra ropa ni al medio ambiente cambiamos de asunto encaramos la recta final de este programa hablando del tiempo Adrián Cordero vamos con él vamos con esa situación que tenemos meteorológica con ese calor pero que no llega a extremos no nos podemos quejar lo decíamos en la primera parte del programa comparado con lo que tienen otros sitios ni tan mal quiero que vean en primer lugar imagen en directo que nos llega desde la isla de Gran Canaria por allí un día de cielos ya lo están viendo absolutamente despejados y atención porque en esta isla sí que vamos a alcanzar hoy los 30 grados sumamos unos 3 o 4 grados más que lo que teníamos ayer pero ayer por ejemplo ya en puntos del oeste de Gran Canaria llegamos a los 28 por lo tanto hoy sí que es muy probable que lleguemos a los 30 grados teníamos algunas nubes bajas al principio pero hasta ahora como ven el cielo se ha quedado prácticamente despejado esto en cuanto a la isla de Gran Canaria y en Tenerife tenemos a nuestra compañera Naomi Vera en el Médano calor también bueno ya te veo con tirante manga corta calor garantizado segurísimo Adrián porque es que de hecho hasta ahora de la tarde nos encontramos a unos 24 grados de temperatura aquí en la zona del Médano al sur de la isla de Tenerife aquí en la isla podríamos rozar los 30 grados de temperatura sobre todo en puntos del sur y del oeste también donde se notará más el calor será especialmente en los pueblos de Medianías el viento por su parte será mínimo y nos permitirá disfrutar de un día muy agradable en la playa bueno pues con esa estampa espectacular de la playa del Médano en el sur de la isla de Tenerife nos despedimos hoy gracias Adrián a ustedes y se quedan ya con el Telenoticias 1 los esperamos mañana a partir de las 12 del mediodía que sean felices y se quedan ya con la playa del Médano que sean felices osé los esperamos mañana a partir de las 12 de la isla que sean felices Gracias.